La vida en París de Guy de Maupassant fue la de mayor actividad creativa. Quizá de su trabajo como funcionario surge la idea del libro La Herencia, en el que veremos a un matrimonio joven que tras la muerte de la tía de ella será rico. Aunque ya sabían que había una cláusula para poder cobrar, y cuando por fin pueden recibirlas se enteran con la sorpresa de que, antes de poder disfrutar del millón de francos, la cláusula indica que sólo será cuando tengan un hijo. No contamos más, y ya sin preámbulos damos comienzo al libro esperando que te guste. La Herencia Un libro de Guy de Maupassant Aunque no fueran todavía las diez, los empleados llegaban como una marea a la gran puerta del Ministerio de Marina, venidos a toda prisa de todos los rincones de París, pues se acercaba el día de Año Nuevo, época de celo y de promociones. Un ruido de pasos apresurado llenaba el vasto edificio torturoso como un laberinto y que jalonaban inextricables pasillos, llenos de innumerables puertas, que daban acceso a las oficinas. Cada uno entraba en su subdivisión, daba la mano al colega que había llegado ya, se quitaba la chaqueta, se ponía la vieja vestimenta de trabajo y se sentaba delante de su mesa, donde le esperaban montones de papeles. Luego se iba a la casa de noticias a las oficinas contiguas. Primero se informaba si el jefe había llegado ya, si estaba de buen humor, si el correo del día era voluminoso. El oficial de entrada del material general, el señor César Cachelín, un ex suboficial de infantería de Marina, convertido en oficial de primera por antigüedad, registraba en un gran libro todos los documentos que acababa de traer el ujier del gabinete. Enfrente de él, el escribiente Papá Sabón, un viejo chocho célebre en todo el ministerio por sus desdichas conyugales, transcribía con mano lenta un despacho del jefe, concentrándose con el cuerpo ladeado mirando de reojo en una postura rígida de copista meticuloso. El señor Cachelín, un gordiflón de pelo blanco que lo llevaba cortado a cepillo, hablaba mientras cumplía con su tarea diaria. —Treinta y dos despachos de Tolón. Este puerto, por sí solo, nos manda tantos como los otros cuatro juntos. Luego le hizo a Papá Sabón la pregunta que le hacía todas las mañanas. —¿Cómo está Papá Sabón, su señora? El viejo, sin interrumpir su tarea, contestó. —Sabe usted perfectamente, señor Cachelín, que este es un asunto muy penoso para mí. Y el oficial de entradas se echó a reír como se reía todos los días al oír esa misma frase. Se abrió la puerta y entró el señor Mase. Era un buen mozo moreno, vestido con una elegancia exagerada, y que allí se consideraba fuera de lugar, pues estimaba su prestancia y maneras por encima de su posición. Lucía unas grandes sortijas, una gruesa leontina, un monóculo solo porque era chic, pues se lo quitaba para trabajar y solía hacer con frecuencia con las muñecas un movimiento para exhibir sus puños de camisa adornados por unos gruesos gemelos relucientes. Desde la puerta preguntó. —¿Hay mucho trabajo hoy? El señor Cachelín respondió. —Es siempre Tolón el que nos da que hacer. Se ve que se acerca el día del Año Nuevo. Esos se exceden en el cielo. —Pero otro empleado bromista y chistoso, el señor Pitolet, apareció a su vez y preguntó entre risas. —¿Qué? ¿Acaso nosotros no mostramos celo? Luego sacándose el reloj manifestó. —Faltan siete minutos para las diez y ya todo en su sitio, caramba. ¿Cómo llamarían ustedes a esto? —Apuesto a que el señor dignatario la sable ha llegado a las nueve al mismo tiempo que nuestro ilustre jefe. El oficial de entrada dejó de escribir. Se colocó la pluma sobre la oreja y, clavando los codos sobre el pupitre, dijo. —¡Oh! Este, por ejemplo, si no lo consigue no será por falta de esfuerzo. Y el señor Pitolet, sentándose en una esquina de la mesa y balanceando una pierna, respondió. —¿Pero lo conseguirá, papá Cachelín? Lo conseguirá. No le quepa la menor duda. Me juego veinte francos con transueldo a que será jefe antes de diez años. El señor Mase, que estaba liando un pitillo mientras se calentaba los muslos cerca del fuego, manifestó. —¡Jolín! Pues, por lo que hace a mí, preferiría quedarme toda la vida con los dos mil cuatrocientos francos que partirme el pecho como él. Pitolet giró sobre sus talones y, con tono guasón, dijo. —Lo que no impide, amigo, que esté usted aquí, hoy día veinte de diciembre antes de las diez. Pero el otro se encogió de hombros con aire indiferente. —Pues claro, porque tampoco quiero que todo el mundo se me adelante. Ya que vienen ustedes aquí a ver salir el sol, lo mismo hago yo, aunque deplorando su solicitud. Pero de ahí, a llamar al jefe, estimado señor, como hace la sable, salir a las seis y media y llevarse trabajo a casa, ahí, un abismo. Por otra parte, yo pertenezco a la buena sociedad y tengo otros compromisos que llevan su tiempo. El señor Cachelin había dejado de anotar en el registro y permanecía pensativo con la mirada perdida delante de él. Finalmente preguntó. —¿Creen que ascenderá de nuevo este año? Pitolet exclamó. —Ya lo creo que ascenderá. Y más diez puestos que uno. Menudo zorro está hecho. Y hablaron de la eterna cuestión de las promociones y de las gratificaciones que, desde hacía un mes, traía loco a ese enjambre de burócratas desde la planta baja hasta la más alta. Se sopesaban las probabilidades, se barajaban las cifras, se valoraban las cualificaciones e indignaban por adelantado previendo injusticias. Empezaban de nuevo las interminables discusiones del día anterior que se repetirían inmutables al siguiente con las mismas razones, los mismos argumentos y las mismas palabras. Entró un nuevo empleado, menudo, pálido, de aspecto enfermizo, el señor Boisel, para quien la vida era como una novela de Alejandro Dumas, padre. Para él todo se convertía en aventura extraordinaria y contaba cada mañana a Pitolet, su compañero, sus extraños encuentros de la víspera por la noche, los supuestos tramas de su casa, los gritos lanzados en la calle que le habían hecho abrir la ventana a las tres y veinte de la noche. Cada día había separado a unos que se estaban pegando conseguido detener unos caballos, salvado a unas mujeres en peligro y, aunque de una deprobable debilidad física, citaba sin cesar, con tono cansino y convencido, unas hazañas llevadas a cabo con la fuerza de sus brazos. En cuanto hubo comprendido que se hablaba de la sable, dijo, —Algún día a ese mocoso le cantaré las cuarenta y, si se me adelanta, le sacudiré de lo lindo para que se le vayan las ganas de hacerlo de nuevo. —Más sé que seguía fumando, dijo con tono burlón, haría usted bien empezando hoy mismo, pues es de buena tinta que será usted relegado este año en favor de les hable. Boisela alzó la mano. —Le juro que sí. La puerta se había abierto una vez más y un joven de baja estatura que llevaba una espatilla de oficial de marina o de abogado, un cuello duro muy alto y que hablaba atropelladamente como si no fuera a tener nunca tiempo de terminar todo cuanto tenía que decir. Entró rápidamente con aire de preocupación, le partió unos apretones de manos como quien no tiene tiempo que perder y acercándose al oficial de entrada dijo, —Amigo Cachelin, ¿le importaría darme el expediente de Chapelú, Filástica, Tolón, 1875? El empleado se levantó, alcanzó un cartapacio por encima de su cabeza, cogió de dentro un fajo de documentos guardados en una carpeta azul y, entregándoselo, dijo, —Aquí tiene el señor la sable. Sabrá usted que el jefe se llevó ayer tres escritos de este expediente. —Sí, los tengo, gracias. Y el joven salió con paso apresurado. Apenas se hubo oído, más se declaró, —Eh, qué elegancias, juraría uno que ya es jefe. Y Pitolet replicó, —Paciencia, paciencia, lo será antes que nosotros. El señor Cachelino se había puesto a escribir de nuevo. Se hubiera dicho que un pensamiento fijo fijo le obsesionaba. Preguntó de nuevo. —Tiene futuro prometedor ese muchacho, ¿no? —Y más, murmuró con tono desdeñoso. —Para los que consideran el ministerio una carrera, sí, para los otros es poco. Pitolet le interrumpió. —¿Acaso tiene usted intención de ser embajador? El otro hizo un gesto de impaciencia. —No se trata de mí, a mí me atrae sin cuidado, lo que no es obvio para que el puesto de jefe de negociado nunca será gran cosa en la vida del mundo. Papá Sabón, el escribiente, no había dejado de copiar, pero desde hacían los instantes mojaba una y otra vez su pluma en el tintero. Después la secaba obstinadamente en la esponja embebida en agua que todavía estaba el frasquito sin conseguir trazar una letra. El negro líquido se deslizaba a lo largo de la punta metálica y caía en manchitas redondas sobre el papel. El buen hombre, desconcertado y desolado, miraba la copia que tendría que volver a empezar, como tantas otras desde así un tiempo, y dijo en voz baja y triste. Otra vez la tinta falsificada Un violento estallido de risas escapó de todas las bocas. Cachelín sacudía la mesa con su panza. Maste se doblaba en dos como si fuera a entrar a reculones en la chimenea. Pitolet pataleaba, tosía, agitaba su mano derecha como si la tuviese mojada y el propio boicel se ahogaba, por más que tomara generalmente las cosas más por el lado trágico que por el cómico. Pero papá Sabón, secando finalmente su pluma en el faldón de su chaqueta, agregó, no es cosa de risa. Tengo que rehacer dos o tres veces todo el trabajo. Sacó de su cartapacho otra hoja, la ajustó a la plantilla y empezó de nuevo el encabezamiento. Señor, ministro y querido colega, ahora la pluma conservaba la tinta y trazaba con claridad las letras y el viejo retomó su posición oblicua y prosiguió con su copia. Los otros no habían dejado de reír, se estaban ahogando. Y es que desde hacía casi seis meses le estaban haciendo la misma broma al buen hombre que no se daba cuenta de nada. Esta consistía en verter unas gotas de aceite en la esponja mojada con la que se limpiaban las plumas. El acero bañado en un líquido graso no retenía ya la tinta y el escribiente se pasaba horas asombrándose y afligiéndose. Empleaba cajas de pluma y de tinteros para declarar finalmente que los suministros de material del negociado se habían vuelto una verdadera calamidad. Las malas pasadas entonces se habían acabado convirtiéndose en una obsesión, en un suplicio. le mezclaban pólvora con el tabaco, le ponían drogas en su botella de agua de la que se tomaba un vaso de vez en cuando y le habían hecho creer que, desde la comuna, la mayor parte de las materias de uso corriente habían sido adulteradas por los socialistas, que así echarle la culpa al gobierno y propiciar una revolución. él había concebido un odio espantoso contra los anarquistas a quienes creía emboscados por todas partes, escondidos por doquier y al mismo tiempo un temor misterioso a una temible mano negra. De repente tintineó una campanilla en el pasillo. Todos conocían perfectamente ese campanillero rabioso del jefe el señor Torchepov. Y todos se precipitaron hacia la puerta para volver a sus respectivos departamentos. Cachelín se puso de nuevo a tomar nota. Luego dejó otra vez su pluma y se cogió la cabeza entre las manos para reflexionar. Maduraba una idea que le venía atormentando desde hacía un tiempo. Exoficial de Infantería de Marina dado de baja después de haber sido herido tres veces, una en Senegal y dos en Conchinchina. Tras entrar en el ministerio por un favor especial había tenido que soportar muchas miserias, muchas penalidades y muchos insabores en su larga carrera de infinito subordinado. Por ello consideraba la autoridad la autoridad oficial como lo más hermoso del mundo. Un jefe de negociado le parecía un ser excepcional que vivía en una esfera superior y los empleados de los que oía decir es un zorro ascenderá rápido le parecían como de otra raza de una naturaleza distinta a la suya. Tenía pues por su colega lesable una consideración superior que llegaba a la veneración y alimentaba el deseo secreto el deseo obstinado de hacerle casarse con su hija. Ella sería un día rica muy rica era algo sabido por todos en el ministerio pues una hermana suya la señorita Cachelín poseía un millón un millón en cifras redondas líquido y sólido adquirido mediante el amor se decía pero purificado por una devoción tardía. La vieja solterona que había llevado una vida galante se había retirado con 500.000 francos que había más que doblado en 18 años a fuerza de un ahorro estricto y unas costumbres de vida más que modestas desde hacía tiempo vivía en su casa de su hermano que se había quedado viudo con una hija pequeña Corali pero no contribuía más que con una ayuda insignificante a los gastos de la casa guardando y acumulando su oro y repitiéndole sin cesar a Cachelín no te preocupes no te preocupes ya que todo es para tu hija pero haz que se case pronto porque quiero conocer a mis sobrinitos ella me dará la alegría de abrazar a un niño de nuestra sangre lo cual era algo sabido en la administración y no faltaban los pretendientes se decía que Mace mismo el apuesto Mace el lión del negociado andaba rondando a Cachelín con unas intenciones evidentes pero el ex sargento un viejo zorro que había corrido mucho mundo quería a un joven con porvenir que llegara a ser jefe cosa que haría que también tuviera consideración por él César el viejo suboficial Lesable respondía admirablemente a sus expectativas y desde hacía tiempo buscaba una manera de atraerle a su casa de pronto se levantó frotándose las manos la había encontrado conocía perfectamente el punto flaco de cada uno se podía acoger a Lesable más que por el lado de la vanidad la vanidad profesional iría a pedirle protección como se hace con los senadores o con los diputados como se hace con los personajes ilustres dado que en cinco años no había tenido ninguna promoción Cachelín estaba convencido de lograrla aquel año por tanto debía aparentar que creía que se la debía a Lesable e invitarle a cenar en muestra de agradecimiento apenas hubo concebido su plan empezó a ponerlo en práctica descolgó del armario su chaqueta de calle se quitó la vieja y cogiendo todos los documentos registrados que eran de incumbencia de su colega se dirigió al despacho de este empleado que ocupaba el solo por un favor especial debido a su celo y a lo importante de sus atribuciones el joven estaba escribiendo en una gran mesa en medio de unos expedientes abiertos y de papeles desparramados numerados con tinta roja o azul en cuanto este vio al oficial de entrada preguntó con un tono familiar que dejaba traslucir una cierta consideración ¿qué amigo me trae usted muchos asuntos? sí no está mal y además quería hablar con usted siéntese amigo lo escucho cachelín tomó asiento carraspeó adoptó un aire intimidado y con voz insegura dijo lo que me trae señor les hable es lo siguiente no me andaré con rodeos les seré franco como un viejo soldado vengo a pedirle un favor ¿cuál? en pocas palabras necesito conseguir mi promoción este año no tengo ningún protector y pensado en usted les hable enrojeció ligeramente asombrado contento lleno de una orgullosa confusión pero respondió pero si yo no pinto nada aquí amigo soy mucho menos que usted que va a llegar a ser oficial de primera no puedo hacer nada créame que cachelín le interrumpió con brusquedad llena de respeto vamos vamos el jefe a usted le escucha y si le dice unas palabras en mi favor la promoción es segura piense que dentro de 18 meses tendré derecho a la jubilación y serían 500 francos menos si no obtengo nada en enero sé muy bien que dicen cachelín no anda apurado pues su hermana posee un millón es cierto que mi hermana posee un millón pero aunque este millón generase intereses a mí no me corresponde nada todo irá a parar a mi hija cosa que no es menos cierta pero una cosa es mi hija y otra muy distinta yo apañado estaré cuando mi hija y mi yerno vayan en coche por ahí mientras que yo no tendré nada que hincarle el diente comprende mi situación ¿no? le sable asintió con la cabeza lo que dice es cierto muy cierto su yerno podría no comportarse con usted como es debido y siempre es mejor no deberle nada a nadie por ello le prometo que haré cuando esté en mis manos hablaré con el jefe le explotré su caso insistiré si es preciso puede contar conmigo cachelín se levantó le tomó las manos a su colega se las estrechó con un apretón militar y dijo gracias gracias le aseguro que si nunca se presenta la ocasión si nunca puedo no terminó al no encontrar las palabras para concluir la frase y se fue haciendo resonar en el pasillo su paso candencioso de viejo soldado pero oyó a lo lejos una campanilla rabiosa que tintineaba y echó a correr pues había reconocido su timbre era el jefe el señor Tochebuf que preguntaba por el oficial de entrada ocho días más tarde cachelín encontró una mañana encima de su escritorio una carta lacrada que decía mi querido colega me es grato comunicarle que el ministro a propuesta de nuestro director y de nuestro jefe firmó el día de ayer su nombramiento oficial de primera mañana recibirá usted la comunicación oficial hasta ese momento no sabe usted nada entendido les hable César corrió enseguida al despacho de su joven colega le dio las gracias se disculpó se deshizo en expresiones de gratitud al día siguiente se supo que los señores les hable y cachelín habían obtenido ambos la promoción los otros funcionarios tendrían que esperar un año mejor y mientras tanto recibirían en compensación una gratificación que iba de los 150 a los 300 francos boizel declaró que una de esas noches esperaría a les hable a medianoche en la esquina de la calle donde vivía para darle una buena paliza y dejarle tieso en el sitio los otros los otros funcionarios se callaron al lunes siguiente cachelín apenas llegar se dirigió al despacho de su protector entró con solemnidad y dijo con tono ceremonioso espero que me haga el honor de venir a cenar a mi casa para reyes elija usted mismo el día que le vaya bien el joven un poco sorprendido levantó la cabeza y cabló sus ojos en los de su colega luego contestó sin apartar su mirada para leer bien el pensamiento del otro verá amigo ocurre que tengo todas mis noches comprometidas por un tiempo cachelín insistió con tono bonachón vamos vamos no me hará el feo de negarse después del favor que me ha hecho se lo ruego en nombre de mi familia y mío les hablé indeciso dudaba había comprendido pero no sabía qué responder a no darle tiempo a reflexionar y a sopesar los pros y los contras finalmente pensó no me comprometo a nada yendo a cenar y aceptó con aire satisfecho eligiendo el sábado próximo añadió sonriendo para no tener que levantarme demasiado pronto al día siguiente el señor cachelín vivía en un quinto piso un piso con terraza desde donde se veía todo París tenía tres habitaciones una para su hermana otra para su hija y una para él el comedor hacía las veces de cuarto de estar durante toda la semana estuvo agitado pensando en esa cena el menú fue largamente discutido para ofrecer al mismo tiempo una comida que fuera sencilla y refinada se decidieron por lo siguiente un consomé con huevo entre meses gambas y salchichón un bogado ante un hermoso pollo guisantes en conserva foie gras una ensalada helado y postre el foie gras fue comprado en un cuarterucho vecino con el ruego de que fuera de primera calidad la terrina costaba por otra parte tres francos y medio en cuanto al vino cachelín se dirigió al bodeguero de la esquina que le proveía granel del otro brebaje que tomaba de ordinario razonó del siguiente modo para no ir a un gran establecimiento los pequeños bodegones tienen pocas ocasiones de vender sus buenos vinos por lo que los conservan largo tiempo en la bodega y tienen algunos excelentes aquel sábado volvió antes a casa para asegurarse de que todo estaba listo la criada que fue a abrirle estaba más roja que un tomate pues los fogones que había encendido mediodía por temor a que no le diera tiempo le habían asado la cara durante toda la jornada y también la emoción la tenía agitada entró en el comedor para revisarlo todo en medio de la pequeña estancia la mesa redonda creaba una gran mancha blanca bajo la bifa luz de la lámpara cubierta por una pantalla verde al lado de los cuatro platos sobre los que había las servilletas dobladas en forma de mitad episcopal por la señorita Cachelín la tía estaban los cubiertos de plata y delante los vasos uno grande y uno pequeño a César aquello no le satisfizo como presentación y llamó ¡Charlotte! se abrió la puerta de la izquierda y apareció una anciana menuda diez años mayor que su hermano tenía un rostro enjuto enmarcado por unos blancos rizos que se hacía con papillotes su fina voz parecía muy débil para su cuerpecito encorvado y caminaba con un paso un poco arrastrado con torpes ademanes decían de ella en tiempos de su juventud qué criatura más graciosa ahora era una anciana delgada muy limpia por una vieja costumbre cabezota terca de mente estrecha meticulosa y fácilmente irritable tras volverse muy devota parecía tener totalmente olvidadas las aventuras de antes ella preguntó qué quieres él contestó mi impresión es que dos vasos no hacen gran efecto si servimos champán no me costará en ningún caso más de tres o cuatro francos y así podríamos poner también las copas altas cambería completamente el aspecto de la sala la señorita charlotte prosiguió no veo la utilidad de este gasto pero allá tú eres tú quien paga es algo que no me atañe él dudaba tratando de convencerse a sí mismo te aseguro que sería mejor tal como te digo y además para el roscón de reyes eso animará esta razón le había hecho decidirse cogió su sombrero y volvió a bajar a la escalera y regresó al cabo de cinco minutos con una botella que llevaba una encha etiqueta blanca adornada con un escudo de armas enorme gran vino espumoso de champán del conde de chateau y cacherín declaró no me ha costado más que tres francos y parece que es exquisito él mismo cogió las copas de un armario y las colocó delante de donde se sentarían los comensales la puerta de la derecha se abrió entró su hija era alta metida en carnes y sonrosada una guapa muchacha de una raza robusta de pelo castaño y ojos azules un vestido sencillo dibujaba su cintura redonda y flexible su voz fuerte casi una voz de hombre tenía esas notas graves que hacen vibrar los nervios exclamó batiendo palmas de una manera infantil dios mío champán qué felicidad su padre le dijo sobre todo muéstrate amable con ese señor que me ha hecho muchos favores ella rompió a reír con una risa sonora que quería decir ya lo sé sonó el timbre del vestíbulo se abrieron y cerraron unas puertas apareció la sable llevaba un frac negro corbata blanca y guantes blancos causó sensación cachelín salió su encuentro confuso y encantado pero amigo mío si no era más que una cena íntima como puede ver yo voy con chaqueta el joven respondió lo sé me lo dijo pero tengo por costumbre vestir frac cuando salgo por la noche visto frac saludaba con el sombrero de copa debajo del brazo y una flor en el ojal césar hizo las presentaciones mi hermana la señora charlotte mi hija coralie a la que llamamos valialmente cora todo el mundo se inclinó cachelín prosiguió no tenemos salón es un poco incómodo pero acaba uno por acostumbrarse les hable replicó es encantador luego le desembarazaron de su sombrero que no se quería quitar y enseguida se puso a descalzarse los guantes se sentaron se miraban a distancia a través de la mesa y no se decían ya nada cachelín preguntó ¿se ha quedado hasta tarde el jefe? yo me he ido pronto para ayudar a las señoras les hable respondió con tono desenvuelto no hemos salido juntos porque teníamos que hablar del asunto de las telas embreadas de prest es un asunto muy complicado que nos dará muchos quebraderos de cabeza cachelín se creyó en la obligación de poner a su hermana al corriente y volviéndose hacia ella dijo el señor les hable es quien lleva todas las cuestiones difíciles de negociado se puede decir que es la persona de confianza del jefe la vieja solterona saludó cortesmente al declarar oh ya sé que el señor es una persona muy cualificada entró la criada empujando la puerta con la rodilla y sosteniendo en el aire con ambas manos una clanzopera entonces el amo de casa exclamó todos a la mesa siéntense allí señor les hable entre mi hermana y mi hija no creo que la señora le den miedo y dio comienzo la cena les hable se hacía el amable con unos pequeños aires de suficiencia casi de condescendencia y miraba con el rabillo del ojo a la muchacha asombrándose de su lozanía de su apetecible buena salud la señorita charlotte conocedora de las intenciones de su hermano hacía esfuerzos extraordinarios y mantenía viva una conversación banal llena de todos los lugares comunes cachelín radiante hablaba alto bromeaba servía el vino comprado una hora antes en el bodeguero de la esquina un vaso de este modesto vergoña señor les hable no le diré que sea un gran caldo pero es bueno envejecido en bodega y natural eso se lo puedo asegurar lo hemos conseguido gracias a unos amigos que son de allí la muchacha no decía nada un poco ruborizada un poco tímida incómoda por la proximidad de aquel hombre cuyos pensamientos se imaginaba cuando apareció el bogavante César declaró ganas tenía de vermelas con este personaje la sable sonriendo contó que un escritor había definido al bogavante como el cardenal de los mares sin saber que antes de ser cosido ese animal es negro cachelín se echó a reír con toda su fuerza repitiendo jajajaja esto sí que tiene gracia pero la señora Charlotte que se había puesto seria se molestó no veo qué relación puede haber ese señor no sabía lo que decía admito todo género de bromas pero no me gusta que en mi presencia se rían de los curas el joven que quería resulta simpático a la vieja solterona aprovechó la ocasión para hacer una profesión de fe católica y habló de la gente de mal gusto que trata a la ligera las grandes verdades concluyendo yo respeto y venero la religión de mis padres he sido educado en ella y seguiré siendo católico hasta mi muerte Cacherín ya no reía hacía bolitas de miga de pan murmurando exacto exacto luego cambio de tema de conversación que le aburría ahí por una de esas inclinaciones naturales propias de todos aquellos que realizan cada día la misma tarea preguntó el apuesto más se ha debido de rabiar por no haber conseguido su promoción y les hable respondió que quiere a cada uno según sus obras y se pusieron a hablar del ministerio lo que apasionaba a todo el mundo pues las dos mujeres conocían a los empleados casi tanto como Cacherín mismo a fuerza de oír hablar de ellos a diario la señorita Charlotte se ocupa mucho de Boiselle a causa de las aventuras que contaba y de su espíritu novelesco y la señorita Cora se interesaba en secreto por el expuesto Mace ellas no le habían visto nunca por otra parte la sable hablaba de ellos con un tono de superioridad como podría haberlo hecho un ministro juzgando su personal le escuchaban Mace Mace no carece de un cierto mérito pero cuando quiere llegar alto hace falta trabajar más que él le gusta la buena sociedad la diversión todas estas cosas turban el espíritu no llegará nunca lejos pero por culpa suya tal vez llegue a ser subjefe gracias a sus influencias pero nada más en cuanto a Pitolet redacta bien hay que reconocerlo posee una elegancia de estilo innegable pero le falta sustancia todo en él es superficial un hombre así no podría estar a la cabeza de un departamento importante si bien podría ser utilizado por un jefe inteligente para allanarle el camino la señorita Charlotte preguntó ¿y el señor Boissel? Le Sable se encogió de hombros es un pobre hombre un pobre hombre no se ve nada en su justa medida se imagina historias absolutamente inverosímiles para nosotros es un cero a la izquierda Cachelin se echó a reír y declaró el mejor es papá Savon y todo el mundo se rió luego hablaron de los teatros y de las obras de ese año Le Sable juzgaba con la misma autoridad la literatura dramática catalogando a los autores con rotundidad determinando el punto fuerte o flaco de cada uno de ellos con la seguridad propia de los hombres que se sienten infanibles y hominiscentes se había terminado se había terminado el asado César destapaba ahora la terrina de foie gras con delicadas precauciones que permitían juzgar acerca de su contenido dijo no sé no sé si este saldrá bueno pero por lo general son perfectos nos lo manda un primo que vive en Estrasburgo y todos comieron con respetuosa lentitud el contenido de la terrina de barro amarillo cuando apareció el helado fue un desastre era una salsa un caldo un líquido blancuzco que flotaba en una compotera la criada temiendo no saber hacerlo le había rogado al oficial pastelero que había venido a las siete que lo desmoldara él mismo Cachelín desolado quería devolverlo a la cocina pero se calmó al pensar en el roscón de reyes que cortó con aire de misterio como si encerrase un gran secreto todos miraban fijamente el simbólico pastel y se lo pasaron con el ruego de que cogieran una porción a ojos cerrados ¿a quién le tocaría el haba? una necia sonrisa asomaba a los labios el señor la sable lanzó un pequeño ah de asombro y mostró entre su pulgar y su índice una gruesa judía blanca cubierta aún de pasta y Cachelín se puso a batir palmas para exclamar a continuación elija a la reina elija a la reina hubo un breve momento de vacilación en la mente del rey no resultaría diplomático eligiendo a la señorita Charlotte ella se sentiría halagada conquistada seducida luego pensó que a fin de cuentas había sido invitado por la señorita cora y que pasaría por un estúpido si eligiera a la tía por tanto se volvió hacia su joven vecina y presentándole el abba real dijo me permite señorita que se la ofrezca se miraron a la cara por primera vez gracias señor dijo ella recibiendo la prenda de la realeza él pensaba es verdaderamente bonita tiene unos ojos magníficos y es una real moza ya lo creo que lo es una detonación hizo dar un brinco a las dos mujeres Cachelín acababa de descochar el champán que se escapaba con impetuosidad de la botella y manaba sobre el mantel luego las copas fueron llenadas de espuma y el anfitrión declaró es de buena calidad como puede ver pero cuando les hable iba a beber para impedir que su copa siguiera desbordándose César exclamó el rey bebe el rey bebe el rey bebe y la señorita charló también excitada chilló con su aguda voz el rey bebe el rey bebe les hable vació su copa con aplomo y dejándola sobre la mesa dijo como ven no me tiembra el pulso luego volviéndose hacia la señorita Cora agregó brindemos por usted señorita ella quiso beber pero al haber gritado todo el mundo la reina bebe la reina bebe enrojeció rompió a reír y dejó la copa delante de ella el final de la cena fue una alegría desbordante el rey se mostraba solícito y galante con la reina luego en el momento de los licores Cachelín anunció ahora retiraremos la mesa para hacer sitio si no llueve podemos salir un momento a la terraza tenía interés en enseñar la vista aunque fuera de noche se abrió pues la puerta de cristales entró un airecillo húmedo fuera hacía un tiempo tibio como en el mes de abril y todos subieron el escalón que separaba el comedor del amplio salón no se veía más que un vago resplandor sobre la gran ciudad pero esas aureolas de llamas que se pone sobre la cabeza de los santos de trecho en trecho esta claridad parecía más viva y Cachelín se puso a explicar mire lo que brilla así ahí abajo es el edén esa es la línea de los bulevares se distinguen a la perfección de día la vista desde aquí es espléndida por más que viaje usted no encontrará nunca nada mejor le sable estaba de codo sobre la barandilla de hierro junto a Cora que miraba al vacío silenciosa distraída embargada de improviso por una de esas melancólicas languideces que atenazan a veces el alma la señorita Charlotte volvió dentro por temor a la humedad Cachelín seguía hablando con el brazo extendido indicando en qué dirección se encontraban le simbal el trocadero el arco del triunfo le sable preguntó a media voz y a usted le gusta contemplar París desde aquí arriba señorita Cora ella se sobresaltó como despertándose y respondió a mí sí sobre todo de noche pienso en todo lo que pasa aquí delante de nosotros cuánta gente feliz y desgraciada hay en esas casas si uno pudiera verlo todo cuántas cosas aprendería él se había acercado tanto de codos y hombros que se tocaban al claro de la luna debe ser mágico ya lo creo se diría un grabado qué placer sería poder dar largos paseos por los tejados entonces se interesó por sus aficiones sus sueños sus distracciones y ella respondía nada cohibida como una muchacha seria sensata sin pájaros en la cabeza a él le parecía llena de cordura pensaba que sería verdaderamente agradable poder ceñir con su brazo aquella cintura redonda y firme y besar largamente con besos lentos igual que se bebe a sorbitos un buen aguardiente esa mejilla lozana cerca de la oreja que ahora iluminaba un reflejo de luz se sentía atraído y turbado por la sensación de tener tan próxima una mujer por la sed de carne madura y virgen por la delicada seducción de la muchacha tenía la impresión de que se habría quedado allí durante horas noches semanas apoyado cerca de ella sintiéndola a su lado embargado del encanto de su contacto y algo que se parecía a un sentimiento poético le hacía palpitar frente al gran París que se extendía delante de él iluminado en la plenitud de su vida nocturna su vida de placeres y de libertinaje le parecía que dominaba la enorme ciudad que planeaba sobre ella y sentía que sería delicioso asomarse cada noche a aquel balcón junto a una mujer y amarse besarse en la boca abracarse por encima de aquella gran ciudad por encima de todos los amores que encerraba por encima de todas las satisfacciones vulgares por encima de los deseos corrientes muy cerca de las estrellas hay noches en que las almas menos apasionadas comienzan a soñar como si le salieran alas tal vez estaba un poco achispado Cachelín que se había ido a buscar su pipa volvió mientras se la encendía como sé que usted no fuma dijo por eso no le he ofrecido un cigarrillo no hay nada mejor que echarse un pitillo aquí yo no podría acostumbrarme a vivir en un piso bajo si me hubiera obligado a hacerlo podríamos porque la casa es de mi hermana así como las dos de al lado de la izquierda y de la derecha se saca una buena renta de ellas son casas que en su día no le salieron caras volviéndose hacia el comedor vociferó ¿cuánto pagaste por estos terrenos Charlotte? entonces se dejó oír la voz aguda de la solderona les hable no oía más que fragmentos de frase el de mil ochocientos sesenta y tres treinta y cinco mil francos construido más tarde de las tres casas un banquero revendido por lo menos en quinientos mil francos daba detalles de su fortuna con la complacencia de un viejo soldado que cuenta sus campañas enumeraba sus compras las propuestas que le habían hecho desde entonces las pulvalías etc les hable muy interesado se dio la vuelta apoyando ahora su espalda contra la barandilla de la terraza pero como aún no captaba más que retazos de explicación dejó bruscamente a su joven acompañante y volvió adentro para oírlo todo y sentándose al lado de la señorita Charlotte estuvo convenzando largo y tendido con ella sobre el probable aumento de los alquileres y de lo que puede reportar el dinero bien invertido en valores o en bienes inmuebles se fue hacia medianoche prometiendo volver un mes más tarde no se hablaba de otra cosa en el ministerio que de la boda de Jacques Leopold la Sable con la señorita celeste Coralín Cachelín el joven matrimonio se instaló en el mismo rellano que Cachelín y la señorita Charlotte en un alojamiento parecido al suyo y del que echaron al inquilino una inquietud sin embargo agitaba el espíritu de Leopoldo la tía no había querido asegurar su herencia a Cora mediante ningún documento definitivo sin embargo había aceptado jurar por Dios que su testamento estaba hecho y depositado en la notaría del señor Belbon había prometido además que toda su fortuna iría a parar a su sobrina pero con una condición presionada para que revelara cuál era dicha condición se negó a dar explicaciones por más que había jurado con una sonrisa benévola que no sería difícil de cumplir ante tales explicaciones y la testarudez de la vieja beata la sable se creyó en la obligación de no insistir y puesto que la muchacha le gustaba mucho y su deseo era más fuerte que la incertidumbre se rindió a los tenaces esfuerzos de Cachelín ahora era feliz aunque acosado siempre por una duda y quería a su mujer que no había defraudado en absoluto sus expectativas su vida discurría tranquila y monótona en pocas semanas se había acostumbrado a su nueva situación de hombre casado y seguía mostrándose el empleado lleno de celo de siempre pasó un año volvió el día de año nuevo para su sorpresa no consiguió la promoción que se esperaba sólo Mace y Pitolet ascendieron de categoría y Boisés le confió confidencialmente a Cachelín que se había prometido dar una buena paliza a sus dos colegas una de esas tardes a la salida en frente de la gran puerta delante de todo el mundo pero no hizo nada durante ocho días le sable no pegó ojo de angustia por no haber sido promocionado pese a su celo y sin embargo trabajaba como un condenado sustituía indefinidamente a su jefe el señor Rabot enfermo nueve meses al año en el hospital de Valdegrés llegaba todas las mañanas a las ocho y media se iba todas las tardes a las seis y media ¿qué más querían? si no estaban contentos de semejante dedicación y esfuerzo haría como los demás así de claro a cada uno según sus obras ¿cómo había podido el señor Torchebuf que le trataba como a un hijo sacrificarle? quería saber la verdad iría a ver a su jefe para que le diera una explicación así un lunes por la mañana antes de que llegaran sus colegas llamó a la puerta de aquel potentado una voz chillona gritó ¡adelante! entró sentado ante una gran mesa cubierta de papeluchos menudito con una cabezota que parecía puesta sobre su catapacio el señor Torchebuf estaba escribiendo al ver a su empleado preferido dijo buenos días les hable cómo está usted el joven respondió buenos días estimado señor muy bien y usted el jefe dejó de escribir e hizo girar en redondo su sillón su delgado cuerpo inclinque flaco embutido en una levita negra de rígida hechura parecía completamente desproporcionado con respecto al asiento de respaldo de cuero un rosetón de oficial de la legión de honor enorme llamativo también absolutamente desproporcionado para la persona que lo llevaba brillaba como una brasa en el estrecho pecho aplastado bajo un cráneo notable como si todo el individuo se hubiera desarrollado en forma de cúpula igual que un champiñón tenía la mandíbula pronunciada las mejillas hundidas los ojos saltones y una frente desmedida cubierta de blancos pelos peinados hacia atrás el señor Toschibuf dijo tome asiento amigo y dígame que le trae con todos los demás empleados se mostraba de una rudeza militar al considerarle como un capitán a bordo pues el ministerio representaba para él una gran nave la nave capitana de todas las flotas francesas la sable un tanto azorado y pálido balbució estimado señor vengo a preguntarle si eres merecido en algo claro que no amigo porque me lo pregunta es que me he quedado un tanto sorprendido por no haber sido promocionado este año igual que los últimos permítame explicarme por completo estimado señor y perdone mi atrevimiento sé que he obtenido de usted favores excepcionales y ventajas inesperadas sé que se promociona a la gente en general cada dos o tres años pero permítame también hacerle observar que yo aporto en negociado un trabajo equivalente más o menos al cuadruplo del trabajo de un empleado normal y que hago al menos el doble de horario si se pusieran en un platillo de la balanza el producto de mis esfuerzos y el otro en total de mi remuneración se vería que el segundo es muy inferior al primero había preparado con cuidado su discurso que le parecía excelente el señor Torchebov sorprendido buscaba algo que responder por fin dijo con tono más bien frío aunque no sea admisible en principio discutir de estas cosas entre superior y subalterno por esta vez quiero responderle en atención a sus muchos méritos yo le propuse para la promoción como los años anteriores pero el director descartó su nombramiento fundándose en que su matrimonio le asegura un buen porvenir una situación más que holcada una fortuna que nunca le cabe esperar a sus modestos colegas no es equitativo en suma tener en cuenta también un poco la situación de cada uno será usted rico muy rico 300 francos más al año no será mayor cosa para usted mientras que este pequeño aumento supondría mucho para el bolsillo de los demás esta es amigo mío la razón de que haya sido pospuesto este año les hable muy confuso se retiró por la noche durante la cena estuvo desabrido con su mujer ella se mostraba normalmente alegre y de un humor bastante estable aunque testaruda no cedía nunca cuando deseaba mucho algo no sentía ya por ella la atracción sensual de los primeros tiempos y aunque él siempre tuviera despierto el deseo pues era lozana y graciosa sentía por momentos esa desilusión tan próxima al descorazonamiento que ocasiona la vida en común de dos seres los mil detalles triviales o grotescos de la existencia la descuidada indumentaria de la mañana la bata de lana vulgar vieja y raída el peinado ajado pues no eran ricos y también el ver de muy cerca a la mujer ocupada en las tareas propias de una familia pobre despojaba para él al matrimonio de su barniz marchitaba esa flor de poesía que seduce a distancia a los prometidos la tía charlotte contribuía a ser desagradable la casa pues ya no salía de ella se inmiscuía en todo quería mandar en todo hacía observaciones acerca de todo y como tenían un temor horrible a herirla le aguantaban todo con resignación pero también con una exasperación disimulada y creciente se paseaba por el piso con su paso arrastrado de vieja y su voz estrindente decía continuamente deberías hacer esto deberías hacer lo otro cuando los dos marido y mujer se encontraban a solas la sable gritaba irritado tu tía se está volviendo insoportable no puedo más comprendes no puedo más y Cora replicaba con tono pacífico y qué puedo hacer yo entonces él espetaba es odioso tener una familia así ella replicaba siempre con tono tranquilo la familia será todo lo odiosa que tú quieras pero la herencia no está nada mal ¿verdad? así que no hagas el imbécil tanto interés tienes tú como yo en tratar bien a la tía Charlotte él callaba sin saber qué responder la tía les perseguía ahora sin cesar con la idea fija de que debían tener un hijo se llevaba al esable a los rincones y le susurraba en la misma cara sobrino mío me parece a mí que debería ser usted antes de que yo me muera quiero conocer a mi heredero no me hará creer que Cora no puede ser madre basta con verla cuando uno se casa sobrino mío es para crear una familia para tener descendencia nuestra santa madre iglesia prohíbe los matrimonios estériles sé muy bien que no soy rico y que un hijo trae gastos pero cuando yo no esté nos faltará de nada quiero un pequeño les hable lo quiero entendido como tras quince meses de matrimonio su deseo no se había hecho un realidad había concebido dudas y se había vuelto insistente y daba en voz baja consejos a Cora consejos prácticos de mujer que ha conocido muchas cosas en otro tiempo y que sabe sacarlas a colación si la ocasión lo requiere pero una mañana sintiéndose indispuesta no pudo levantarse como nunca había estado enferma Cachelí muy preocupado fue a llamar a la puerta de su yerno vaya corriendo a llamar al doctor Barrett y luego dígale al jefe que hoy dada la circunstancia no iré a la oficina les hable pasó un día de angustia incapaz de trabajar de redactar y de examinar los asuntos el señor Tochebuff sorprendido le comentó parece usted hoy distraído señor les hable y les hable nervioso respondió estoy muy fatigado señor pues he pasado toda la noche al lado de nuestra tía cuyo estado es muy grave pero el jefe prosiguió con frialdad se ha quedado el señor Cachelín para cuidarla lo cual debería bastar no puedo permitir que mi oficina se torne un caos por cuestiones personales de mis empleados la sable había dejado su reloj encima de su mesa delante de él y esperaba que fueran las cinco con impaciencia febril apenas sonó el gran reloj del patio grande se escapó dejando por primera vez la oficina en el minuto reglamentario tomó incluso de vuelta un coche de punto tan viva era su inquietud y subió la escalera toda prisa la criada fue a abrirle él balbució cómo se encuentra el médico dice que está muy decaída empezó a palpitarle el corazón y se quedó muy impresionado ah de veras y si por casualidad fuese a morir no se atrevía a entrar ahora en la habitación de la enferma y mandó llamar a Cachelín que la cuidaba apareció al punto su suegro abriendo la puerta con precaución llevaba puesto su batín y su gorro griego como cuando pasaba agradables veladas al amor del fuego y susurró en voz baja está muy mal lleva inconsciente desde las cuatro a primeras horas de la tarde ha recibido los sacramentos entonces les hablé sintió que le flaqueaban las piernas y se sentó ¿dónde está mi mujer? está a su lado ¿qué ha dicho exactamente el médico? que se trata de un ataque puede volver en sí como puede morir también esta misma noche ¿me necesitan para algo? si no me necesitan preferiría no entrar me afectaría mucho verla en este estado no váyase a su casa si hay alguna novedad le mandaré llamar enseguida y les hable volvió a su casa el piso le pareció cambiado más grande más luminoso pero como era incapaz de estarse quieto salió a la terraza estaban a últimos de julio y el sol de justicia que estaba por desaparecer por detrás de las torres de trocadero derramaba una lluvia de llamas sobre la inmensidad de los tejados el espacio de un rojo brillante a sus pies se teñía más arriba de un color de oro pálido luego de amarillo y de verde de un verde tenue con toques de luz luego se tornaba azul de un azul puro y vivo sobre las cabezas las golondrinas cruzaban como saetas apenas visibles trazando sobre el fondo bermejo del cielo el perfil afilado y fugitivo de sus alas y sobre la infinita multitud de casas sobre el campo lejano planeaba una nube rosa un vapor de fuego en el que se erigían como en una apoteosis las puntas de los campanarios las cúspides esbeltas de los monumentos el arco de triunfo aparecía enorme y negro en el incendio del horizonte y la cúpula de parecía otro sol caído del firmamento sobre la cubierta de un edificio le sable se agarró con ambas manos a la barandilla de hierro bebiendo el aire como si fuera vino con ganas de saltar de gritar de hacer gestos violentos a tal punto se sentía embargado de una profunda y triunfante alegría la vida le parecía radiante el futuro lleno de felicidad que iba a ser se puso a soñar un ruido detrás de él le hizo estremecerse era su mujer tenía los ojos enrojecidos las mejillas un tanto tumefactas un aspecto de cansancio tras darle a besar su frente dijo vamos a cenar a casa de papá para estar cerca de ella la criada no la dejará mientras nosotros cenemos y la siguió al paso vecino cachelín estaba ya en la mesa esperando a su hija y a su yerno encima del separador había un pollo frío una ensalada de patatas y una compotera llena de fresas y la sopa humeaba en los platos se sentaron cachelín declaró días así no quisieran muchos son poco alegres lo decía con tono indiferente en el acento y una especie de satisfacción en el semblante y se puso a devorar como las personas de buen diente encontrando el pollo exquisito y la ensalada de patatas muy refrescante en cambio les hable sentía encogido el estómago y el alma inquieta apenas y comía con el oído pendiente de la habitación de al lado que estaba silenciosa como si no hubiese nadie tampoco Cora tenía apetito emocionada y lacrimosa se secaba de vez en cuando un ojo con el pico de su servilleta ¿qué ha dicho el jefe? preguntó Cachelín Lesable le dio detalle de su suegro quería que fueran minuciosos se los hacía repetir insistiendo en saberlo todo como si llevase ausente del ministerio un año habrá causado sensación ¿no? el saber que ella está enferma y pensaba en su regreso glorioso una vez que hubiera muerto en las caras que pondrían sus colegas sin embargo dijo como para responder a un remordimiento secreto no es que yo le desee ningún mal a la pobre mujer bien sabe Dios que quisiera conservarla durante mucho tiempo pero la noticia causará sensación de todos modos papá Sabón olvidará la comuna habían empezado a comerse las fresas cuando la puerta de la enferma se entreabrió la impresión fue tal que los tres se pusieron en pie de golpe espantados apareció la criada siempre con su aire plácido y de lela dijo tan tranquila ya no respira Cachelín tiró la servilleta sobre el plato y se precipitó como un loco Cora le siguió con el corazón palpitándole pero les hable permaneció plantado junto a la puerta espiando a distancia la mancha clara de la cama apenas iluminada por el día que moría veía la espalda de su suegro inclinado sobre el lecho sin moverse examinando y de repente oyó su voz que le pareció venir de lejos de muy lejos de los confines del mundo una de esas voces a las que en sueño se oye decir cosas sorprendentes decía se acabó se acabó no se oye nada vio a su mujer caer de rodillas sorllozando con la frente sobre la sábana entonces se decidió entrar y como Cachelín se había incorporado vio en la blancura de la almohada el rostro de la tía Charlotte con los ojos cerrados tan demacrado tan rígido y descolorido que parecía de ceda preguntó angustiado ¿se acabó? Cachelín que contemplaba también a su hermana se volvió hacia él y los dos se miraron luego respondió sí tratando de adoptar una expresión que haría acontecida pero los dos hombres se habían comprendido con una simple mirada y sin pensárselo instintivamente se estrecharon la mano como para darse las gracias por todo lo que habían hecho el uno por el otro a continuación sin pérdida de tiempo se ocuparon de forma activa de todas las tareas que reclama un muerto Lesable se encargó de ir a buscar al médico y de despachar a la mayor brevedad posible las cosas más urgentes cogió el sombrero y bajó la escalera toda prisa ansioso por encontrarse en la calle por estar solo respirar pensar disfrutar en soledad de su felicidad terminados los encargos en vez de volver a casa se fue al boulevard movido por el deseo de ver gente de mezclarse con el tráfago y la vida feliz del atardecer tenía ganas de gritarle a los viandantes tengo cincuenta mil libras de renta y con las manos en los bolsillos fue deteniéndose durante los doce escaparates examinando las ricas telas las joyas los muebles de lujo con este alegre pensamiento ahora podía pagarme esto de repente pasó por delante de una empresa de pompas fúnebres y le saltó una idea y si no estuviera muerta y si se hubieran equivocado y emprendió camino de vuelta a casa apretando el paso con esa duda flotando en su mente al entrar preguntó ¿ha venido el doctor? Cacherín respondió sí ha certificado el fallecimiento y se ha encargado el de los trámites legales volvieron a entrar en la habitación de la muerta Cora seguía llorando sentada en un sillón lloraba bajito sin pena casi sin tristeza ahora con esa lágrima fácil de las mujeres cuando se encontraron los tres en el piso Cacherín manifestó en voz baja ahora que la criada ha ido a acostarse podemos mirar si hay algo escondido en los muebles y los dos hombres se pusieron manos a la obra vaciaron los cajones rebuscaron en los porcillos desplegaron los menores papeles a medianoche no habían encontrado nada interesante Cora se había amodorrado y roncaba ligera regularmente César preguntó ¿vamos a quedarnos aquí hasta que se haga de día? les hable indeciso opinaba que era lo más conveniente entonces el suegro se decidió traigamos entonces dos sillones aquí y fueron a buscar los otros dos silloncitos tapizados del dormitorio de los jóvenes esposos una hora más tarde los tres parientes dormían con ronquidos desiguales ante el cadáver helado en su eterna inmovilidad se despertaron con el día cuando la criada entró en la habitación Cachelín confesó enseguida frotándose los párpados hace una media horita que me he adormilado en cambio les hable que no había tardado ni un minuto en recobrar el dominio de sí afirmó ya me he dado cuenta yo he permanecido todo el tiempo despierto tenía los ojos cerrados sólo para que descansaran Cora volvió a su piso les hable entonces preguntó con fingida indiferencia cuando quieren que vayamos a ver al notario para el testamento si le parece esta misma mañana es necesario que venga también Cora tal vez sea mejor pues al fin y al cabo la heredera es ella entonces le avisaré para que se vaya preparando y les hable salió con su paso vivo la notaría del señor mamón de acababa de abrir sus puertas cuando Cachelín les hable y su mujer se presentaron de luto riguroso con sembrante afligido el notario les recibió enseguida les hizo sentarse Cachelín tomó la palabra ya me conoce usted señor notario soy el hermano de la señora Charlotte Cachelín estos son mi hija y mi yerno mi pobre hermana murió ayer la enterraremos mañana como es usted el depositario de su testamento venimos a preguntarle si expresó alguna voluntad referente a su inhumación o si tiene alguna otra comunicación que hacernos el notario el notario abrió un cajón cogió un sobre lo desgarró sacó un papel y dijo aquí tiene señor una copia de este testamento que puedo leer enseguida la otra copia idéntica esta debe permanecer en mi poder y leyó yo la bajo firmante victorín charlotte cachelín expresó aquí mis últimas voluntades dejo toda mi fortuna que asciende a cerca de un millón ciento veinte mil francos a los hijos que nazcan del matrimonio de mi sobrina celeste coral cachelín con el usufructo de las rentas a los padres hasta la mayoría de edad del primogénito las disposiciones que siguen regulan la parte correspondiente a cada uno de los hijos y la parte restante para los parientes hasta el fin de sus días en el caso de que mi muerte se produjera antes de que mi sobrina tuviese un heredero toda mi fortuna quedará en manos de mi notario por espacio de tres años a fin de que mi voluntad expresada más arriba pueda verse cumplida si naciera un hijo durante ese periodo pero en caso de que coral no obtuviera del cielo un descendiente durante los tres años siguientes a mi muerte mi patrimonio será repartido bajo la supervisión de mi notario entre los pobres y las casas de beneficencia cuya lista relaciono a continuación seguía una serie interminable de nombres de comunidades de cifras de disposiciones y de recomendaciones luego luego el señor bemonde entregó educadamente el papel a Cachelín que se había quedado de piedra del pasmo el notario creyó que era su obligación añadir unas explicaciones la señorita Cachelín dijo al hacerme el honor de hablarme por primera vez de su propósito de testar en este sentido me expresó el ferviente deseo que tenía de conocer a un heredero de su linaje respondió a todos mis razonamientos con la cada vez más decidida confirmación de su voluntad basada por otra parte en un sentimiento religioso porque ella consideraba que toda unión estéril es señal de una maldición celestial no pude cambiar en nada sus intenciones créanme que lo siento de veras luego añadió sonriendo hacia Coralí no me cabe dudar de que el desideratum de la difunta se hará pronto realidad y los tres parientes se fueron demasiado pasmados para pensar en nada regresaron a su domicilio juntos sin decir nada avergonzados y furiosos como si le hubieran robado unos a otros incluso todo el dolor de Cora se había disipado de repente pues la ingratitud de su tía la dispensaba de llorar le sable finalmente cuyos pálidos labios estaban fruncidos por una crispación de despecho le dijo a su suegro deme ese documento para que pueda examinarlo Cachelín ya alargó la hoja y el joven se puso a leer se había detenido en la acera y a pesar de los empujones de los viandantes se quedó parado escudriñando entre las palabras con su penetrante y práctica mirada los otros dos esperaban dos pasos más adelante sin decir esta boca es mía luego le devolvió el testamento declarando no hay nada que hacer nos la ha jugado bien Cachelín irritado por el derrumbe de su esperanza repuso os correspondía a vosotros tener un hijo por Dios bien sabíais que lo deseaba desde hacía mucho tiempo le sable se encogió de hombro sin replicar al entrar en casa encontraron a una multitud de gente esperándole esa gente cuyo oficio está relacionado con los muertos le sable se fue a su piso pues no quería ocuparse ya de nada y César trató con dureza a todo el mundo gritando que le dejaran en paz pidiendo que terminaran cuanto antes con todo aquello y pareciéndole que tardaba mucho en desembarazarse de aquel cadáver Cora encerrada en su habitación no hacía ningún ruido pero al cabo de una hora Cachelín fue a llamar a la puerta de su yerno vengo dijo mi querido a someter algunas reflexiones a su consideración porque después de todo habrá que ponerse de acuerdo mi idea es que a pesar de todo el funeral debe ser decoroso para no despertar sospechas en el ministerio ya nos pondremos de acuerdo en cuanto a los gastos y además no hay nada perdido nos lleváis casados mucho tiempo y muy desgraciados tendríais que ser para no tener hijos os pondréis a ello verdad ahora pensemos en lo que más urge se encargará usted de pasar cuanto antes por el ministerio yo voy a escribir las direcciones para las esquelas le sable tuvo que reconocer no sin acritud que a su suegro no le faltaba razón y se sentaron frente por frente en los dos extremos de una larga mesa para escribir las direcciones de los sobres para las esquelas luego almorzaron reapareció Cora indiferente como si nada de todo ello fuera con ella y comió mucho pues la víspera había ayunado terminada la comida volvió a su aposento le sable salió para ir a la marina y Cachelín se instaló en su balcón a fin de fumar en pipa ahorcajadas en una silla el sol de justicia de un día de verano caía sobre la multitud de tejados algunos de los cuales provistos de cristales brillaban cual fuego despidiendo rayos cegadores que la vista no podía soportar y Cachelín en mangas de camisa observaba con sus ojos parpadeantes bajo aquella tromba de luz las verdes laderas allá lejos muy lejos detrás de la gran ciudad de las polvorientas afueras pensaba que el Sena corría anchuroso calmo y fresco al pie de esas colinas de laderas cubiertas de árboles y que habría estado mucho mejor bajo aquel verdor tendido boca abajo en la hierba a orillas del río escubiendo en el agua más que el plomo abrasador de su terraza y le agobiaba un malestar a causa del pensamiento obsesivo de la dolorosa sensación de su desastre de esta desgracia inesperada tanto más amarga y brutal cuanto más viva y prolongada había sido la esperanza y dijo en voz alta como se hace en los momentos de gran trastorno mental de obsesión por una idea fija mal bicho asqueroso detrás de él en la habitación oía el trajín de los empleados de las pompas fúnebres y el ruido continuo del martillo clavando el ataúd no había vuelto a ver a su hermana desde su visita al notario pero poco a poco la tibieza la alegría el encanto luminoso de aquel espléndido día de verano embargaron su carne y su alma y pensó que no estaba todo perdido para él ¿por qué motivo su hija no iba a tener hijos? su yerno parecía robusto bien formado y con buena salud aunque un poco menudo claro que haría algún hijo por todos los santos y además había que hacerlo les hablé se había introducido furtivamente en el ministerio y entrando en su despacho encontró sobre la mesa un papel que decía así el jefe el jefe le reclama primero hizo un gesto de impaciencia de rebelión contra aquel de potismo que volvía a caer sobre sus espaldas luego le aguijoneó un súbito y violento deseo de ascender también él sería un día jefe y pronto subiría más alto aún sin quitarse siquiera la levita de calle se fue al ver al señor tuchibuf presentándose con la expresión apesumbrada del rigor en las circunstancias tristes e incluso con algo más con un signo de verdadero y profundo dolor el involuntario abatimiento que imprimen en las facciones las grandes contrariedades la cabeza gorda del jefe siempre inclinada sobre el papel se enderezó y le espetó con tono brusco le he necesitado usted toda la mañana ¿por qué no ha venido? Lezable respondió estimado señor hemos tenido la desgracia de perder a mi tía la señorita Cachelin y precisamente venía a pedirle que asista a su inhumación que será mañana el semblante del señor tuchibuf se había serenado inmediatamente y respondió con un matiz de consideración en ese caso querido amigo es otra cosa no tiene importancia y le dejo libre pues debe de tener usted mucho que hacer pero Lezable se empeñaba en demostrar su celo gracias señor todo se ha acabado ya y mi intención es quedarme aquí hasta la hora reglamentaria y volvió a su despacho había corrido la noticia y venían de todas las oficinas a darle un pésame más de congratulación que de condolencia así como para ver cuál era su actitud él soportaba las frases y las miradas con una máscara resinada de actor y un tacto de la gente que se asombra parece muy entero decían algunos y otros añadían sí pero por dentro debe estar la mar de feliz Mace era el más atrevido de todos le preguntó con su aire desenvuelto de hombre de mundo sabe con esa actitud a cuánto asciende la fortuna les hable y respondió con un tono perfecto de desinterés no no exactamente el testamento dice que en torno al millón doscientos mil francos lo sé porque el notario ha tenido que comunicarnos inmediatamente determinadas cláusulas relativas al funeral según la opinión general les hable no se iba a quedar en el ministerio con sesenta mil libras de renta no se sigue haciendo de chupatintas se es alguien y se puede llegar a donde se quiera algunos pensaban que apuntaba a consejo de estado otros que quería ser diputado el jefe se esperaba recibir su baja para transmisírsela al director todo el ministerio acudió al funeral que fue considerado miserable pero corría un rumor así lo ha querido la señorita cachelín lo decía al testamento al día siguiente cachelín volvió a su trabajo y les hable tras una semana de indisposición lo hizo a su vez un poco pálido pero asiduo y celoso como antes se hubiera dicho que no había corrido nada en su existencia únicamente observaron que fumaba con ostentación unos grandes puros que hablaban de rentas de los ferrocarriles de los grandes valores como las personas que poseen títulos en el bolsillo y se supo al cabo de cierto tiempo que habían alquilado una casa de campo a los alrededores de París para ir a pasar allí el final del verano pensaron son ábaros como la vieja es algo que les viene de familia tal para cual no importa no es chic seguir en el ministerio con semejante fortuna al cabo de cierto tiempo no se pensó más en ello estaban catalogados y juzgados durante el entierro de la tía Charlotte les hable no hizo más que pensar en el millón y corroído por una rabia tanto más violenta cuanto que pedía permanecer secreta culpaba a todos de su deprobable mala aventura también se preguntaba ¿por qué no he tenido un hijo después de dos años de casado? y el temor de ver que dar estéril su matrimonio le hacía palpitar el corazón entonces como el mozalbete que mira en la extremidad del palo alto y reluciente de la cucaña el tambor que hay que descolgar y que se jura llegar a él a fuerza de energía y de voluntad teniendo vigor y la tenacidad necesarios les hable tomó la decisión desesperada de ser padre tantos otros lo son ¿por qué no debe hacerlo él también? quizá había sido negligente despreocupado ignorante de algo como consecuencia de una indiferencia completa al no haber sentido nunca grandes ansias de tener un heredero no había puesto nunca los cinco sentidos en lograr dicho resultado haría en adelante esfuerzos denodados no descuidaría nada y lo conseguiría porque tal era su deseo pero al llegar a casa se sintió indispuesto y tuvo que meterse en cama la decepción había sido excesiva y acusaba sus consecuencias el médico consideró su estado tan serio como para prescribirle reposo absoluto y diagnosticó que necesitaría a continuación largos cuidados temía una fiebre cerebral pasados ocho días abandonó el lecho sin embargo y volvió al trabajo del ministerio pero considerándose aún indispuesto no se atrevía a acercarse al lecho conyugal dudaba y temblaba como el general que se dispone a librar una batalla una batalla de la que dependía su porvenir todas las noches lo dejaba para la siguiente confiando en uno de esos momentos de salud de bienestar y de energía en los que uno se siente capaz de todo se tomaba continuamente el pulso y como le parecía demasiado débil o agitado tomaba reconstituyentes comía carne cruda y antes de volver a casa hacía largas caminatas fortificantes como no se sentía aún totalmente restablecido se le ocurrió la idea de ir a pasar el final de la temporada estival a los alrededores de París y no tardó en convencerse de que el aire del campo tendría sobre su temperamento una influencia soberana el campo produce efectos maravillosos decisivos en una situación como la suya se tranquilizó por esa certeza del éxito próximo y a su suegro con sobreentendidos en la voz le repetía cuando estemos en el campo me sentiré mejor y todo irá bien le parecía que la palabra campo encerraba por sí sola un sentido misterioso alquilaron pues una casita en el pueblo de Bezón y fueron alojarse los tres en ella los dos hombres partían a pie cada mañana atravesando el llano hacia la estación de Colombs y no volvían hasta el atardecer encantada de vivir así a riberas de la cadáver trío Cora iba a sentarse en la orilla cogía flores traía grandes ramos de finas hierbas amarillas y temblorosas cada atardecer paseaban los tres por la orilla del río hasta la presa del Morú y entraban a tomarse una botella de cerveza en el restaurante de los Tilos el río contenido por la larga hilera de pilotes corría por entre las junturas saltaba borbojeaba espumaba en una amplitud de cien metros y el estruendo de la caída hacía estremecerse del suelo mientras un fino vapor de agua un vapor húmedo flotaba en el aire se alzaba de la cascada como una ligera humeleda difundiendo en los alrededores un olor a agua agitada una sensación de fango removido caía la noche a lo lejos en frente un gran resplandor indicaba a París y hacía repetir cada vez a Cachelin pero qué ciudad a pesar de todo de vez en cuando el paso de un tren por el puente de hierro que corta el extremo de la isla producía un rugido atronador y no tardaba en desaparecer ya hacia la izquierda ya hacia la derecha en dirección a París o hacia el mar regresaban a paso lento contemplando cómo salía a la luna y se sentaban en una cuneta para ver más detenidamente cómo descendía sobre el río en calma su floja y amarillenta luz que parecía correr con sus aguas que los rizos de la corriente agitaban como un mauré de fuego los sapos dejaban oír su canto metálico y breve los reclamos de las aves nocturnas atravesaban los aires y a veces una gran sombra silenciosa se deslizaba por el río perturbando su luminoso y tranquilo curso era una barca de pescadores furtivos que lanzaban de improviso el espera ver y recogíanse en ruido en su barca en la extensa y oscura red su pesca de gobios relucientes y estremecidos como un tesoro sacado del fondo del agua un tesoro vivo de peces de plata Cora emocionada se apoyaba cariñosamente en el brazo de su marido cuyas intenciones había adivinado por más que no hubieran hablado nada al respecto para ellos era como un nuevo noviazgo una segunda espera de la copula amorosa a veces él le hacía una caricia furtiva en la punta de la oreja en el nacimiento de la nuca en ese delicioso rinconcito de carne tierna en el que se rizan los primeros cabellos ella respondía apretándole la mano y se deseaban pese a rechazarse aún el uno al otro movidos y refrenados por una voluntad más enérgica por el fantasma del millón cachelín aplacado por la esperanza que sentía en torno a sí vivía feliz bebía y comía mucho sintiendo que le daban al crepúsculo ataque de poesía ese ingenuo internecimiento que se apodera de las personas obtusas ante determinadas visiones campestres un raudal de luz entre las ramas una puesta de sol en las lejanas laderas con reflejos purpúreos en el río y afirmaba yo cuando veo estas cosas no puedo dejar de creer en dios siento un pinchazo aquí y señalaba la boca del estómago y todo se me trastoca me siento raro como si me hubieran sumergido en un baño que me hace sentir ganas de llorar les hablé sin embargo iba mejorando y le dominaban repentinos ardores que tenía olvidados la necesidad de correr como un potro de revolcarse en la hierba de lanzar gritos de alegría consideró que había llegado el momento y fue una verdadera noche de bodas luego tuvieron la luna de miel llena de achuchones y de esperanzas hasta que se dieron cuenta de que sus tentativas eran infructuosas y su confianza vana fue una desesperación un desastre pero le sable no se desanimó se obstinó con esfuerzo sobrehumano su mujer agitada por el mismo deseo y temblando del mismo temor más robusta también que él se prestaba de buen grado sus tentativas reclamaba su coyunta despertaba sin cesar su desfalleciente ardor regresaron a París en los primeros días de octubre la vida se volvía dura para ellos ahora brotaban de sus labios palabras desagradables y cachelín que intuía lo que estaba pasando les convertía en el blanco de envenenadas y groseras burlas cuarteleras un pensamiento incesante les perseguía les miraba aguijoneaba su rencor mutuo el de la herencia inalcanzable Cora se mostraba ahora arrogante y dura con su marido le trataba como a un muchacho un mocoso una nulidad y cachelín repetía en todas las cenas yo si hubiera sido rico habría tenido muchos hijos en cambio cuando se es pobre es preciso tener juicio luego volviéndose hacia su hija añadía tú tú debes ser como yo pero y lanzaba su yerno una elocuente mirada acompañada de un encogimiento de hombros lleno de desprecio le sable no replicaba nada como hombre superior que había acabado en una familia de palurdos en el ministerio les parecía que tenía mal aspecto el jefe mismo un día le preguntó ¿no estará usted enfermo? le encuentro un poco cambiado él respondió por supuesto que no estimado señor quizás la fatiga he trabajado mucho desde hace un tiempo como usted ha podido ver contaba por supuesto con su promoción a final de año y había reanudado con esta esperanza su vida laboriosa de empleado modelo recibió apenas una insignificante gratificación menos que todos los demás su suegro Cachelín no tuvo ninguna afectado por el golpe le sable fue a ver de nuevo al jefe y por primera vez le llamó señor a secas ¿de qué me sirve señor trabajar como lo hago si no recojo fruto alguno? la gorda cabeza del señor Tochebuff pareció fruncir el ceño ya se lo dije señor la sable que no admito discusiones de esa naturaleza entre nosotros le repito de nuevo que me parece inconveniente su reclamación dado que su fortuna actual comparada con la pobreza de sus colegas la sable no pudo contenerse pero señor si yo no tengo nada nuestra tía ha dejado su fortuna primer hijo que nazca de nuestro matrimonio tanto mi suegro como yo vivimos de nuestros sueldos el jefe sorprendido replicó aunque no tenga nada hoy será usted rico en cualquier caso un día de estos lo que viene a ser lo mismo le sable se retiró más abatido por la promoción perdida que por la herencia inalcanzable pero cuando Cachelín acababa de llegar a su oficina unos días más tarde el apuesto más se entró con una sonrisa en los labios luego apareció Pitolet con ojos relucientes y a continuación Boiselle empujó la puerta y avanzó con aire excitado riéndose sarcásticamente y lanzando a los demás miradas de inteligencia papá sabón con la pipa de barro en la comisura de la boca seguía escopiando sentado en su silla alta con los dos pies en el travesaño como hacen los niños pequeños nadie decía nada parecían a la espera de algo y Cachelín llevaba el registro de los documentos anunciando en voz alta como solía talón suministros de fiembreras para Richelieu Lorien escafandras para antisex brest pruebas con lomas de porterencia ingresa apareció Le Sable se pasaba ahora todas las mañanas a buscar los asuntos que eran de su incumbencia pues su suegro no se molestaba ya en hacérselos llegar mientras rebuscaba entre los papeles dispersos sobre el escritorio del oficial de entrada Mace le miraba de reojo frotándose las manos y Pitolet que se estaba liando un cigarrillo mostraba en sus labios unos leves frunces de alegría esos signos de una alegría que resulta ya incontenible se volvió hacia el escribiente diciendo papá Sabón habrá aprendido usted en su vida un sinfín de cosas ¿no? el viejo comprendiendo que iban a aburrarse de él y a hablar de nuevo de su mujer no respondió Pitolet prosiguió ha descubierto usted al menos el secreto de hacer hijos puesto que ha tenido varios el buen hombre levantó la cabeza señor Pitolet sepa usted que no me gustan las bromas sobre este asunto tuve la desgracia de casarme con una mujer indigna en cuanto tuve pruebas de su infidelidad me separé de ella Mace preguntó con tono indiferente sin reírse prueba que tuvo varias veces ¿no? papá Sabón respondió con aire serio sí señor Pitolet prosiguió ello no es óbice para que usted haya tenido varios hijos tres o cuatro por lo que me han dicho el buen hombre tras ponerse rojo como una amapola balbució busca usted herirme señor Pitolet pero no lo conseguirá mi mujer tuvo en efecto tres hijos he de suponer que el primero fue mío pero reniego de los otros dos Pitolet continuó todo el mundo dice en efecto que el primero es suyo es suficiente es muy bonito tener un hijo muy bonito y un motivo de gran felicidad mire apostaría a que lesable estaría encantado de hacer uno uno solo como usted chelín había dejado de llevar el registro todo aquello no le hacía ninguna gracia aunque papá sabón fuese su cabeza de turco normalmente y se hubiesen agotado con él la serie de bromas inconvenientes sobre el asunto de sus desdichas la sable había recogido sus papeles pero al oír que se le atacaba quiso quedarse retenido por el orgullo avergonzado e irritado y pensando en quien podía haberle revelado su secreto luego se acordó de lo que había contado su jefe y enseguida comprendió que tendría que mostrarse en adelante muy enérgico si no quería ser el blanco de todas las burlas del ministerio boicel andaba adelante y atrás sin parar de reír burronamente imitó la voz ronca de los vendedores callejeros y bramó el secreto para hacer niños a diez céntimos dos sueldos pidan el secreto para hacer niños revelado por el señor sabón con muchos horribles detalles todo el mundo se echó a reír excepto de el asable y su suegro y pitolet volviéndose hacia el oficial de entrada dijo pero qué le pasa cachelín no reconozco su alegría habitual se diría que no encuentra gracioso que papá sabón haya tenido un hijo de su mujer a mí me parece de lo más divertido no es dado a todo el mundo les hablé se había puesto a revolver entre unos papeles fingiendo leer y no oír nada pero había palidecido boisel prosiguió con el mismo tono de voz de gamberro de la utilidad de los herederos para hacerse con las herencias diez céntimos dos sueldos compren la utilidad de los herederos para hacerse con las herencias diez céntimos comprenlo entonces mafe que consideraba de baja estofa ese tipo de ingenio y se la tenía jurada a les hable por haberle arrebatado la esperanza de fortuna que alimentaba en el fondo de su corazón le preguntó sin ambajes ¿qué le pasa les hable que está tan pálido? les hable azó la cabeza y miró a la cara de su colega dudó unos instantes con labios temblorosos buscando una respuesta que fuera hiriente al tiempo que ingeniosa pero no encontró nada adecuado dijo no me pasa nada solo que estoy asombrado de verles hacer semejante al arte de ingenio mase en todo momento de espaldas al fuego y levantándose con ambas manos los faldones de su levita prosiguió entre risas se hace lo que se puede amigo nosotros somos como usted no siempre reconseguimos un estallido de risa le cortó la palabra papá sabón estupefacto comprendiendo vagamente que la cosa no iba ya con él que no era de él de quien se burlaban permanecía con la boca abierta la pluma en suspenso y Cachelín esperaba presto a propinar unos puñetazos al primero que se le pusiera delante les hable balbució no entiendo que no he conseguido el apuesto más se dejó caer uno de los faldones de su levita para ensortijarse el bigote y con tono gracioso dijo sé que consigue usted normalmente cuanto se propone por ello he cometido un horror a referirme a usted se trataba por otra parte de los hijos de papá sabón no de los suyos puesto que no tiene ninguno ahora bien como siempre logra cuanto se propone es evidente que si no tiene hijos es porque no ha querido tenerlos la sable preguntó con aspereza ¿quién le manda meterse en camisas de once varas? ante ese tono provocador Mace levantó a su vez la voz ¿pero qué le pasa? trate de ser educado tendrá que vérselas conmigo pero le sable temblaba de ira y perdiendo toda compostura dijo señor Mace no soy yo como usted un gran fatuo ni me las doy de guaperas y le ruego que a partir de ahora no me dirija nunca más la palabra me trae sin cuidado usted y los de su calaña y dirigió una mirada retadora a Pitolet y a Boisel Mace había comprendido de repente que la verdadera fuerza radica en la calma y la ironía pero herido en lo más vivo de su vanidad quiso asestar un golpe mortal a su enemigo y prosiguió diciendo con un tono protector un tono de consejero benevolente con la rabia pintada en los ojos mi querido les hable se pasa usted de la raya comprendo por otra parte su despecho sé que fastidia perder una fortuna y perderla por tan poco por algo tan fácil tan simple mire usted si quiere le hago ese favor y a cambio de nada como buen compañero es algo que se despacha en cinco minutos no había terminado de decirlo cuando recibió en pleno pecho el tintero de papá sabón lanzado por le sable un chorreón de tinta cubrió su rostro volviéndolo negro con sorprendente rapidez él se abalanzó con los ojos en blanco levantando la mano para golpear pero Cachilín cubrió a su yerno cogiendo el alto macel por la cintura y zaradeándole sacudiéndole voliéndole a golpe le arrojó contra la pared Mace se desprendió con un violento esfuerzo abrió la puerta y gritó a los dos hombres tendrán ustedes noticias mías y desapareció Pitolet y Boissel le siguieron Boissel justificó su moderación por el temor a cargarse a uno de ellos de haber tomado parte de la trifulca apenas hubieron entrado en su oficina Mace trató en vano de limpiarse había sido manchado con una tinta de fondo violeta de esas indelebles e imborrables permanecía delante del espejo furioso y apesadumbrado frotándose rabiosamente el rostro con su toalla enrollada manera de un manojo de paja el resultado fue un negro más intenso y matizado de rojo a causa de la sangre que le afluía a la piel Boissel y Pitolet le habían seguido y le daban consejos según el primero había que lavar el rostro con aceite de oliva puro según el otro haría falta amoníaco mandaron a la ordenanza a pedir consejo a un farmacéutico este le trajo un líquido amarillo y una piedra pomes no se obtuvo ningún resultado mafe desalentado se sentó y declaró ahora queda por solventar la cuestión de honor quiten ustedes mis padrinos e ir a pedirle al señor lesable que me preste las debidas excusas o una reparación por las armas los dos aceptaron y se pusieron a discutir los pasos a dar no tenían ninguna experiencia en este tipo de asuntos pero no querían confesarlo y preocupados por el deseo de ser correctos expresaban opiniones tímidas y divertidas se decidió que consultarían a un capitán de fragata agregado al ministerio para dirigir el servicio del carbón éste no sabía del asunto más que ellos pero tras haber reflexionado le aconsejó que fueran a ver a lesable y le rogaran que les pusiera en contacto con dos amigos suyos cuando se dirigían hacia el despacho de su colega Boisel se detuvo de improviso ¿no es conveniente que nos agenciemos unos guantes? Pitolet dudó un momento sí tal vez sí pero para conseguir unos guantes había que salir y el jefe no bromeaba con esas cosas mandaron pues a la ordenanza a buscar un surtido en una tienda la cuestión del color le estuvo indeciso durante un buen rato para Boisel tenían que ser negros en cambio Pitolet opinaba que ese color era inadecuado para la circunstancia los eligieron de color violeta al ver entrar a los dos hombres enguantados y solemnes les hable levantó la cabeza y preguntó bruscamente ¿qué desean ustedes? Pitolet respondió señor hemos sido encargados por nuestro amigo el señor Mase de exigirle excusas o bien una reparación por las armas por haber recurrido a las vías de hecho con él pero les hable a un exasperado exclamó ¿pero cómo? ¿me ofende y encima trata de provocarme? díganle que le desprecio y que desprecio todo cuanto pueda decir o hacer con aire trágico Boisel dio un paso adelante y dijo así nos obliga usted a publicar en los periódicos una notificación que no será de su agrado Pitolet añadió con malicia y que puede lesionar gravemente su honor y perjudicar sus futuras promociones les hablé les miraba aterrado ¿qué hacer? pensó en ganar tiempo señores dentro de 10 minutos tendrán mi respuesta ¿quieren esperar en la oficina del señor Pitolet? en cuanto se quedó solo miró a su alrededor como en busca de consejo de protección un duelo iba a batirse en duelo se quedó palpitando estupefacto como alguien pacífico que no ha pensado nunca en semejante posibilidad que no está preparado para esos riesgos para esas emociones ni ha fortalecido su valor en previsión de ese acontecimiento formidable quiso levantarse y volvió a derrumbarse en el asiento mientras el corazón se le aceleraba y se le aflojaban las piernas su ira y su fuerza habían desaparecido por completo pero el pensar en lo que dirían en el ministerio y el ruido que ello armaría en las oficinas despertó su desfalleciente orgullo y sin saber a qué resolverse se dirigió al despacho de su jefe para pedirle su opinión el señor Tuchibov se quedó sorprendido y perplejo no veía la necesidad de un lance de honor y le parecía que todo aquello iba a crear desórdenes una vez más en el trabajo repetía no puedo aconsejarle nada se trata de una cuestión de honor en la que no puedo entrar quiere que él escriba dos palabras para el comandante es persona que sabe de este tipo de asuntos y podrá aconsejarle les hable se mostró de acuerdo y fue al comandante que aceptó incluso ser su padrino y se llevó a un subjefe para secundarle Boiset y Pitolet le estaban esperando enguantados habían pedido prestadas dos sillas en la oficina de al lado para tener cuatro se saludaron con expresión seria y se sentaron Pitolet tomó la palabra y expuso la situación tras haber escuchado el comandante respondió la cosa es seria pero no parece irreparable todo depende de las intenciones era un viejo ladino que se divertía con aquello y se entabló una larga discusión en que se prepararon sucesivamente cuatro borradores de carta pues las excusas debían ser recíprocas si el señor Mace reconocía no haber tenido intención en principio de ofender al señor resable éste admitía haber obrado mal tirándole el tintero y se disculparía por su desconsiderada violencia y los cuatro padrinos volvieron con sus respectivos representados Mace sentado ahora delante de la mesa agitado por la emoción del probable duelo aunque esperando ver retroceder a su adversario se miraba sucesivamente una y otra de sus mejillas en uno de esos espejitos redondos de estaño que todos los empleados esconden en un cajón para arreglarse antes de la salida de la tarde la barba el pelo y la corbata leyó las cartas que sometieron a su consideración y declaró con visible satisfacción me parece muy honorable estoy dispuesto a firmar por su parte el resable había aceptado sin discusión la redacción de sus padrinos declarando siendo ustedes de esta opinión yo no puedo sino mostrarme de acuerdo con ella y los cuatro plenipotenciarios se reunieron de nuevo se intercambiaron las cartas se saludaron con aire grave y tras solventar el incidente se separaron un extraordinario revuelo reinaba en la administración los empleados iban en busca de noticias pasaban de una oficina a otra se abordaban en los pasillos cuando se supo que el asunto se había arreglado hubo una desilusión general alguien dijo pero ello no basta para dar un hijo al desable la ocurrencia corrió un empleado compuso una coplilla pero precisamente cuando parecía que el asunto estaba zanjado surgió una dificultad planteada por Boisel cuál debía ser la actitud de los adversarios al encontrarse cara a cara se saludarían fingirían no conocerse se decidió que se encontrarían como por casualidad en el despacho del jefe y que en presencia del señor Tochebuff se intercambiarían unas palabras de cortesía de inmediato se llevó a cabo la ceremonia y Mace tras haber mandado pedir un coche de punto regresó a su casa para tratar de limpiar su piel lesable y Cachelín volvieron juntos a casa en silencio sintiendo una furia recíproca como si todo lo sucedido hubiera sido culpa de uno o de otro una vez que hubo entrado lesable tiró violentamente su sombrero sobre la cómoda y le gritó a su mujer ya tengo bastante de esto ahora he de batirme en duelo por ti ella le miró sorprendida y ya irritada un duelo y por qué porque Mace me ha ofendido a propósito de ti ella se acercó a propósito de mí pero que dices él se había sentado rabiosamente en un sillón prosiguió me ha ofendido y basta no tengo por qué darte más explicaciones pero ella quería saber exijo que me repitas lo que ha dicho de mí lesable enrojeció luego dijo me ha dicho me ha dicho me ha dicho respecto a tu esterilidad ella pegó un respingo luego se enfureció imponiéndole la brutalidad paterna a su naturaleza femenina y estalló que yo que yo soy estéril y qué sabe ese villano estéril contigo porque no eres un hombre pero si me hubiera casado con otro con cualquier otro oye lo que te digo habría tenido hijos habla habla si te atreves menudo precio he pagado por casarme con un débil de carácter como tú y tú que le has respondido a ese asqueroso lesable como loco ante semejante chaparrón dijo le he abofeteado ella le miró asombrada y qué ha hecho él me ha mandado unos padrinos ya ves ella estaba interesada por el asunto atraída como todas las mujeres por las aventuras dramáticas y preguntó dulcificada de repente no sin dejar de sentir cierta estima por ese hombre que iba a arriesgar su vida cuando os batiréis él respondió tan tranquilo no nos batiremos la cosa ha sido arreglada por los padrinos más que me ha presentado sus disculpas ella le miró de arriba bajo llena de desprecio qué bonito me ofenden delante de ti tú les dejas hablar y ni siquiera te vades en duelo lo único que te faltaba es ser un cobarde él se reveló te ordeno que te calles sé mejor que tú lo que conviene a mi honor y aquí tienes además la carta del señor mafe lee y verás ella cogió el papel lo leyó por encima lo comprendió todo y con una risa sarcástica dijo también tú has escrito una carta ¿verdad? os habéis tenido miedo mutuamente menudos cobardes son los hombres en vuestro lugar nosotras en fin la ofendida en este asunto he sido yo tu mujer y tú te contentas con eso no me extraña nada que no sea capaz de tener un hijo eres tan flojo con las mujeres como con los hombres ah sí vaya caricatura que me ha tocado en suerte había adoptado de repente la voz y los ademanes de Cachelín unos ademanes vulgares de viejo soldado y una entonación varonil plantada delante de él en jarras altas robustas vigorosa con el pecho turgente el rostro encendido la voz profunda y vibrante la sangre que coloreaba sus lozanas mejillas de real hembra miraba sentado delante de ella ese hombrecillo pálido un poco calvo afeitado con sus cortas patillas de abogado ganas tenía de estrangularle de aplastarle y repetía eres incapaz de nada de nada dejas incluso que todo el mundo se te adelante como empleado se abrió la puerta y apareció Cachelín atraído por el ruido de voces y preguntó ¿qué ocurre? ella se volvió nada que le estoy cantando las cuarenta a este payaso y les habla alzando los ojos se dio cuenta de cuánto se parecían tuvo la impresión de que se hubiera descorrido un velo que le permitía ver tal como eran tanto el padre como la hija de la misma sangre de la misma casta común y grosera se sintió perdido condenado a vivir entre los dos y para siempre Cachelín declaró si al menos la gente pudiera divorciarse no debe de ser nada agradable estar casada con un capón Lesable se puso en pie de un salto temblando de furia al oír aquella palabra se fue hacia su suegro balbuceando fuera de aquí fuera esta es mi casa no lo olvide le echo y cogió de encima de la cómoda una botella llena de agua sedativa ablandiéndola como si fuera una maza Cachelín intimidado salió andando hacia atrás y murmurando ¿pero qué le ha dado ahora? pero la ira de Desable no se aplacó habían rebasado toda medida se volvió hacia su mujer que le seguía mirando un tanto asombrada por su violencia y el grito tras haber dejado su botella sobre el mueble en cuanto a ti en cuanto a ti pero como no encontraba nada que decir ni tenía ningún argumento que aducir se quedó delante de ella con el rostro alterado la voz desmudada ella se echó a reír ante aquella alegría que era una nueva ofensa él enloqueció y se abalanzó para agarrarla por el cuello con la mano izquierda mientras que con la derecha la bofeteaba furiosamente ella retrocedía trastornada ahogándose tropezó con la cama y se dejó caer encima de espaldas él no la soltaba y seguía golpeándola de repente se levantó jadeante extenuado y avergonzándose del golpe de su brutalidad dijo esto es lo que pasa esto es lo que pasa ella no se movía como si la hubiera matado parecía tumbada de espaldas al borde de la cama ocultando ahora su rostro entre las manos él se acercó incómodo preguntándose qué iba a ocurrir a continuación y esperando que descubriera el rostro para poder ver qué tenía al cabo de unos instantes sintiendo aumentar su angusta murmuró Cora 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 escucha ella no respondía ni se movía pero qué tenía qué estaba haciendo y sobre todo qué haría pasada la rabia disipada tan rápidamente como se había originado se sentía odioso poco menos que un criminal había pegado a una mujer a su mujer él un hombre cuerdo y frío un hombre educado y siempre razonable y en el enternecimiento de la reacción tenía ganas de pedir perdón de ponerse de rodillas de besar esa mejilla herida y enrojecida con la yema de los dedos tocó suavemente una de las manos extendidas sobre ese rostro invisible pareció que no sintiera nada la tocó con dulzura la acarició como se hace con un perro después de haber re pegado unos gritos tampoco pareció que lo notara le repitió Cora escúchame Cora he cometido un error escúchame ella parecía muerta trató de retirarle la mano ésta se separó fácilmente y vio un ojo abierto que le miraba un ojo de mirada fija extraña e inquietante continuó oye Cora me he dejado llevar por la ira ha sido tu padre quien me ha sacado de quicio no se insulta hacia un hombre ella no respondió nada como si no oyera él no sabía qué decir qué hacer la besó cerca de la oreja y al levantarse vio una lágrima en la comisura del ojo una gran lágrima que se desprendió y rodó rápidamente por la mejilla y el párpado se agitaba se cerraba una vez tras otra le dominó una gran tristeza embargado de emoción y abriendo los brazos se tumbó sobre su mujer apartó con los labios la otra mano y besándola en todo el rostro le suplicaba mi pobre Cora perdóname perdóname ella seguía llorando en silencio sin sollozar como se lloran los momentos de honda tristeza él la tenía predada contra sí acariciándole y susurrándole al oído todas las tiernas palabras que conseguía encontrar pero ella permanecía insensible sin embargo dejó de llorar se quedaron así durante bastante rato tumbados y abrazados caía la noche llenando de sombra el cuartito y cuando estuvo completamente oscuras él se volvió más atrevido y pidió perdón de tal modo que reavivó sus esperanzas cuando se levantaron él había recobrado su voz y sus aspectos normales como si nada hubiera pasado ella parecía por el contrario enternecida hablaba con un tono más dulce que de costumbre miraba a su marido con mirada sumisa casi acariciante como si este inesperado correctivo le hubiera relajado los nervios y ablandado el corazón él dijo tranquilamente tu padre tu padre debe estar aburriéndose solo en su casa debería llamarle por otra parte debe ser hora de cenar ella salió eran las siete en efecto y la criada anunció que la sopa estaba en la mesa luego cachelín tranquilo y sonriente reapareció con su hija se sentaron a la mesa y charlaron aquella noche más cordialmente de lo que habían hecho en mucho tiempo como si hubiera ocurrido algo afortunado para todos pero sus esperanzas siempre alimentadas y renovadas nunca conducían a nada defraudadas mes tras mes las expectativas a pesar de la persistencia del esable y la buena voluntad de su compañera les mantenían en un estado de angustia febril se reprochaban mutuamente sin cesar su fracaso y el marido desesperado enflaquecido y cansado tenía que soportar de modo especial la grosería de cachelín que ahora ya en su intimidad guerrera no le llamaba de otro modo que señor gallito en recuerdo sin duda del día en que había estado a punto de recibir un botellazo en el rostro por haber pronunciado la palabra capón padre e hija unidos por instinto rabiosos por la constante idea del patrimonio tan próximo e imposible de aferrar no sabían ya qué inventar para dejar y atormentar a aquel impotente causa de su desventura al sentarse a la mesa cora repetía cada día no hay gran cosa para cenar si fuéramos ricos sería distinto pero no es culpa mía cuando les hables salía para ir a la oficina ella le gritaba desde el fondo de la habitación coge el paraguas pues si no volverás a casa sucio como una rueda de ómnibus no es culpa mía que tengas que seguir haciendo de chupatintas cuando ella iba a salir no dejaba nunca de exclamar pensar que si me hubiera casado con otro hombre tendría un coche para mí en todo momento y ocasión no pensaba en otra cosa pinchaba al marido con un reproche le escarnecía con una injuria le hacía a él el único culpable y responsable de la pérdida de ese dinero que hubiera tenido que ser suyo finalmente una tarde perdiendo de nuevo la paciencia él exclamó por todos los diablos quieres acabar con esto escúchame si no tenemos hijos es por culpa tuya solo tuya porque yo tengo un hijo mentía prefiriendo cualquier cosa al eterno reproche a la vergüenza de pasar por impotente ella le miró primero sorprendida buscando en sus ojos la verdad de lo que decía luego tras haber comprendido llena de desprecio dijo ¿tú tienes un hijo? él respondió con descaro sí un hijo natural que he hecho criar en azniar ella prosiguió tan tranquila mañana iremos a verle para que pueda conocerlo pero él enrojeció hasta las cejas y dijo balbuceando como quieras ella se levantó al día siguiente a las siete y como se mostrara asombrada pero no vamos a ver a tu hijo me lo prometiste ayer por la noche ¿acaso hoy por casualidad ya no lo tienes? él saltó bruscamente de la cama no iremos a ver a mi hijo sino a un médico que te dirá lo que te mereces ella respondió como mujer segura de sí no desea otra cosa Cachelín se encargó de anunciar en el ministerio de su yerno estaba enfermo y el matrimonio les hable siguiendo una indicación de un farmacéutico vecino suyo llamaba a la hora fijada a la puerta del doctor Liffeyu autor de varias obras sobre higiene de la procreación entraron en un blanco salón decorado con unas molduras doradas mal amueblado que parecía desnudo y no habitado a pesar de sus numerosos asientos se sentaron les hable se sentía preocupado tembloroso y también avergonzado cuando le llegó la vez entraron en una especie de despacho donde le recibió un hombre gordo de pequeña estatura ceremonioso y frío espero que se expliquen pero les hable rojo como la grana no se atrevía entonces su mujer se decidió y con voz serena como persona decidida todo para lograr su deseo dijo señor venimos a verle porque no tenemos hijos y hay de por medio una gran fortuna la consulta fue larga minuciosa y penosa solo Cora no parecía en absoluto incomodada prestándose al examen atento del médico como una mujer a la que anima y sostiene un más elevado interés tras haber explorado durante cerca de una hora los dos esposos el facultativo no se pronunció no encuentro nada dijo nada anormal ni especial por otra parte es un caso muy frecuente sucede con los cuerpos como con los cadáveres vemos muchos matrimonios fracasados por incompatibilidad de caracteres y tampoco es extraño ver otros estériles por incompatibilidad física la señora parece particularmente bien formada y apta para la procreación el señor en cambio aunque de constitución normal parece debilitado tal vez debido en parte a su excesivo deseo de ser padre ¿me permiten ocultarles? les hablé inquieto se quitó el chaleco y el doctor permaneció largo rato con el oído pegado al tórax y a la espalda del empleado y le dio repetidamente unos golpecitos con los dedos desde el estómago hasta el cuello y desde los riñones hasta la nuca le encontró le encontró una ligera alteración en el ritmo cardíaco e incluso un problema en el pecho tiene que cuidarse señor cuídese mucho se trata de una anemia de agotamiento de nada más pero estas pequeñas alteraciones insignificantes por el momento pueden volverse a lo mucho incurables les hablé pálido de angustia pidió una prescripción facultativa se le recetó un régimen complicado hierró carnes rojas caldo durante el día ejercicio reposo y una estancia en el campo durante el verano luego el doctor les dio unos consejos para el momento en que él estuviera mejor les indicó prácticas inusitadas en su caso y generalmente exitosas la consulta costó cuarenta francos cuando estuvieron en la calle Cora dijo llena de sorda cólera y preveyendo el porvenir estoy apañada él no respondió caminaba devorado por los temores recordando y sopesando cada palabra del médico no le había engañado no le había considerado un caso perdido no pensaba en absoluto en la herencia ahora ni en el hijo se trataba de su vida le parecía oír un silbido en sus pulmones y sentir latir aceleradamente su corazón al pasar por las tuyerías tuvo un desfallecimiento y quiso sentarse exasperada su mujer permaneció de pie cerca de él para humillarle mirándole de arriba abajo con una compasión despectiva él respiraba con esfuerzo exagerando el resoplido resultado de su emoción y con los dedos de la mano izquierda en el pulso de la muñeca derecha contaba las pulsaciones de la arteria cora que pataleaba de la impaciencia preguntó has acabado con tus dengues hasta cuándo habrá que esperar él se levantó como se levantan las víctimas y se puso de nuevo en camino sin pronunciar palabra cuando cachelín supo el resultado de la consulta no moderó su furor vociferaba aviados estamos ah sí aviados de verdad y miraba a su yerno con mirada feroz como si lo quisiera comer vivo les hablé no escuchaba no oía pensando únicamente en su salud en su existencia amenazada ya podían gritar padre hija pues ellos no se encontraban en su pellejo y él quería salvar su pellejo comenzaron a alienarse en la mesa delante de su sitio los frascos de farmacia y él preparaba a cada comida la dosis de los medicamentos ante la sonrisa de su mujer y las risotadas de su suegro se miraba en el espejo en todo momento se llevaba cada instante la mano al corazón para contar sus latidos y se mandó a hacer una cama en un cuarto oscuro que servía de guardarropa pues no quería tener ya contacto carnal con Cora ahora sentía por ella un odio temeroso mezclado de desprecio y de repugnancia todas las mujeres por otra parte le parecían ahora una especie de monstruos bestias peligrosas que tenían por misión matar a los hombres y no pensaba ya en el testamento de la tía Charlotte sino como se piensa en un accidente pasado en el que se ha estado a punto de perder la vida pasaron algunos meses más sólo quedaba un año para que venciera el plazo Cachelín había colgado en el comedor un enorme calendario en el que tachaba un día cada semana y la exasperación de su impotencia la desesperación de sentir de semana en semana escapársele esa fortuna la rabia de pensar que tendría que seguir deslomándose en la oficina y vivir luego con una pensión de dos mil francos hasta su muerte le empujaban a una violencia verbal que por una nimiedad podía degenerar en actos violentos ya no podía mirar al esable sin estremecerse de una necesidad furiosa de pegarle aplastarle pisotearle le odiaba con un odio irracional cada vez que le veía abrir la puerta y entrar le parecía que entrase un ladrón que le hubiera despojado de un bien sagrado de una herencia de familia le odiaba más que a un enemigo mortal al tiempo que le despreciaba por su debilidad y sobre todo por su cobardía desde que había renunciado a perseguir la esperanza común por temor a su salud en efecto lesable vivía más separado de su mujer que si no les hubiera unido lazo alguno ya no se le acercaba ya no la tocaba vidaba incluso su mirada tanto por vergüenza como por temor cachelín preguntaba cada día a su hija que se ha decidido tu marido ella respondía no papá cada noche en la mesa tenían lugares cenas lamentables cachelín repetía sin cesar cuando uno no es su hombre mejor sería palmarla para dejarle el sitio al otro y Cora añadía la verdad es que hay gente muy inútil y molesta no sé muy bien qué hacen en la tierra como no sea una carga para todo lesabe tomaba su droga si no respondía hasta que finalmente un día su suegro le dijo a gritos sepa que si no cambia usted de actitud ahora que está mejor sé muy bien lo que hará mi hija el yerno alzó la vista presintiendo un nuevo ultraje con mirada interrogativa cachelín prosiguió se buscará a otro en su lugar por dios y me extraña que no lo haya hecho ya cuando una mujer se casa con un aldagraz como usted todo está permitido lesable lívido respondió no soy yo quien le impide seguir sus buenos consejos en el ministerio los dos hombres parecían llevarse bastante bien se había establecido una especie de pacto entre ellos para disimular a sus colegas la guerra de su vida privada se llamaban mi querido cachelín y mi querido lesable y fingían incluso reír juntos estar felices y contentos satisfechos de su vida en común lesable y maze por su parte se comportaban el uno respecto al otro con la cortesía ceremoniosa de unos adversarios que han estado a punto de batirse el duelo frustrado cuyo escalofrío habían conocido había restablecido entre ellos una cortesía exagerada una consideración más marcada y acaso un secreto deseo de aproximación nacido del confuso temor a una nueva complicación su comportamiento de hombres de mundo que han tenido un lance de honor era respetado y aprobado por la gente se saludaban a distancia con una rígida seriedad con un sombrerazo de gran dignidad no cruzaban palabra ninguno de los dos quería o se atrevía a ser el primero en hacerlo pero un día les hable a quien reclamaba su jefe con urgencia echó a correr para demostrar su celo y al doblar el pasillo fue a darse de bruces en su impulso contra el estómago de un empleado que llegaba en sentido contrario era mafe retrocedieron los dos y les hable preguntó con una solicitud incómoda y cortés no la habré hecho daño señor el otro respondió en absoluto señor a partir de ese momento consideraron conveniente intercambiar algunas palabras al encontrarse luego se inició entre ellos una pugna de cortesías y de atenciones de las que nació una cierta familiaridad seguida de una intimidad mitigada por la reserva esa intimidad de las personas que se habían conocido mal con anterioridad pero cuyo impulso de acercamiento se ve frenado por una cierta reserva temerosa luego a fuerza de cortesías y de intercambio de visitas a los respectivos negociados surgió entre ellos una amistad ahora charlaban a menudo cuando iban a oír las novedades en la oficina del oficial de entrada les hable había abandonado su arrogancia de empleado seguro de llegar de llegar alto Mace había dejado de lado sus modales de hombre de mundo mientras Cachelín se inmiscuía en la conversación y parecía ver con buenos ojos su amistad a veces cuando había salido el apuesto empleado con el busto erguido rozando con la cabeza el lintel de la puerta le susurraba a su yerno ese sí que es un tiarrón una mañana mientras estaban los cuatro juntos pues papá Sabón no dejaba nunca sus copias la silla del pobre sin duda aserrada por algún gracioso se desvencijó bajo su beso y el buen hombre rodó por el parque lanzando un grito de espanto los otros tres corrieron hacia él el oficial de entrada atribuyó esa maquinación a los partidarios de la comuna y Mace quería ver a toda costa donde se había hecho daño Cachelín y él trataron incluso de quitarle la ropa al viejo para curarle decían pero él se resistía desesperadamente gritando que no tenía nada calmada la alegría Cachelín exclamó de repente oiga usted señor Mace ahora que existe un buen entendimiento entre nosotros porque no se viene el domingo a cenar a casa nos encantaría a todos a mi yerno a mí también a mi hija que le conoce mucho de oídas pues hablamos a menudo de la oficina que me dice les hable se sumó a los ruegos de su suegro pero con un tono más frío venga será para nosotros un gran placer Mace dudaba incómodo y sonriente al pensar en todos los rumores que corrían Cachelín insistía vamos de acuerdo de acuerdo acepto cuando su padre le dijo al entrar en casa ¿sabes que el domingo viene a hacer al señor Mace? Cora farfulló sorprendida el señor Mace vaya y se le subió el pavo sin saber por qué había oído hablar tan a menudo de él que sus modales de sus conquistas porque en el ministerio tenía fama de ser atrevido con las mujeres el resistible que desde hacía bastante tiempo tenía ganas de conocerlo Cachelín añadió frotándose las manos ya verás es un tío con toda la barba y un buen mozo es alto como un carabinero ese no se parece a tu marido ella no respondió confusa como si se hubiera podido adivinar que había soñado con él la cena fue preparada con el mismo esmero que la del esable mucho tiempo antes Cachelín discutía los platos quería que todo estuviera bien y como si una confianza inconfesada aún vaga hubiera surgido en su corazón parecía más alegre tranquilizado por alguna previsión secreta y segura durante todo el domingo supervisó los preparativos en un estado de agitación mientras el esable despachaba un trabajo urgente que se había traído de la oficina era la primera semana de noviembre y se acercaba el año nuevo a las siete llegó Mace rebosante de buen humor entró como si estuviera en su casa y ofreció con un cumplido un gran ramo de rosas a cola añadió con ese tono familiar de la gente habituada al gran mundo me parece señor a conocerla en poco desde que era una niña pues hace muchos años que su padre me habla de usted al ver las flores Cachelín exclamó esto sí que es todo un detalle y su hija se acordó de que les hable cuando vino a conocerla no le había traído nada el apuesto empleado parecía encantado reía como un tipo campechano que va por primera vez a casa de unos viejos amigos y le susurraba cora cumplidos discretos que le hacían enrojecer las mejillas a él le pareció muy atractiva ella le juzgó muy seductor cuando se hubo oído Cachelín exclamó qué tipo más simpático y qué pinta debe de estar hecho dicen que lleva de calle a todas las mujeres pero cora menos expansiva confesó que le parecía amable y no tan postinero como había creído les hable que parecía menos cansado y triste que de costumbre convino en que se había equivocado respecto a él en los primeros tiempos más se volvió primero con comedimiento luego más a menudo era del agrado de todo el mundo le atraían le cuidaban cora le preparaba platos de su gusto y la intimidad de los tres hombres no tardó en ser tan grande que ya eran inseparables el nuevo amigo llevaba a la familia al teatro a los palcos que conseguía gracias a los periódicos volvían volvían a pie por la noche por las calles llenas de gente hasta la puerta del matrimonio les hable mafe y cora caminaban delante al mismo paso cadera con cadera balanceados por un mismo movimiento un mismo ritmo como dos seres nacidos para caminar juntos en la vida hablaban a media voz pues se entendían de maravilla riendo con una risa ahogada y la joven se volvía a veces para echar tras de sí un vistazo a su padre y a su marido Cachelín les acariciaba con una mirada benévola y a menudo sin pensar que hablaba con su yerno declaraba así una buena pareja da gusto verles juntos les hable respondía tan tranquilo son casi de la misma altura y feliz de sentir que el corazón le latía menos aceleradamente que se ahogaba menos cuando caminaba deprisa y que en general se sentía más airoso dejaba esfumarse poco a poco su rencor contra su suegro cuyas malvadas pullas habían cesado por otra parte desde hacía algún tiempo el día de año nuevo fue nombrado oficial de primera sintió una alegría tan irrefrenable que al entrar abrazó su mujer por primera vez desde hacía seis veces ella le pareció muy azorada incómoda como si hubiera hecho algo inconveniente y miró a Macé que había venido para presentarle con ocasión del año nuevo sus respetos y sus felicitaciones también él pareció incómodo y se volvió hacia la ventana como para no ver Cachelín no tardó en volver a mostrarse irritable y malvado y empezó a acosar de nuevo a su yerno con bromas a veces incluso atacaba a Macé como si estuviera también resentido con él por la catástrofe que se cernía sobre ellos y cuya fecha inevitable se acercaba a cada minuto sólo Cora parecía totalmente tranquila totalmente feliz totalmente radiante había olvidado según parecía el término amenazador y tan próximo llegó marzo toda esperanza parecía perdida pues pronto haría tres años el 20 de julio que la tía Charrot había fallecido una primavera precoz hacía germinar la tierra y Macé propuso a sus amigos dar un paseo por las orillas de Sena un domingo para coger unas violetas entre los matorrales tomaron un tren de la mañana y fueron hasta Maison Lafite un airecillo invernal agitaba unas ramas desnudas pero la hierba reverdecida lustrosa estaba salpicada ya de flores blancas y azules y los árboles frutales en las laderas parecían engirnaldados de rosas con sus delgados brazos cubiertos de yemas abiertas el Sena caudaloso discutía triste y fangoso por las lluvias últimas entre sus márgenes comidas por las crecidas invernales y toda la campiña negada de agua que parecía salir de un baño exhalaba un regusto a ligera humedad en la tibieza de los primeros días de sol se perdieron por el parque Cachelín taciturno golpeaba con el bastón los terrones más abatido que de costumbre pensando más amargamente ese día en su desventura que pronto sería completa lesable también sombrío temía mojarse los pies en la hierba mientras que su mujer y Mace trataban de hacer un ramillete Cora desde hacía unos días parecía indispuesta fatigada y pálida se cansó enseguida y quiso que volvieran para comer llegaron a un pequeño restaurante adosado un viejo molino ruinoso y no tardaron en servirles la comida tradicional de los parisinos en sus salidas al campo bajo el emparrado en una mesa de madera con dos manteles muy cerca del río se habían zampado unos gobios fritos buey con patatas y se estaban pasando la ensaladera llena de hojas verdes cuando Cora se levantó bruscamente y echó a correr hacia la orilla sujetando con las dos manos su servilleta en la boca les hablé inquieto preguntó ¿qué le pasa? Mace turbado enrojeció y balbució pues no sé estaba también hasta ahora y Cachelín se quedó desconcertado con el tenedor en suspenso con una hoja de lechuga en la punta se levantó buscando a su hija con la vista inclinándose vio su cabeza apoyada en un árbol indispuesta una rápida sospecha hizo que se le aflojaran las piernas y se derrumbó sobre su silla lanzando unas miradas etupefactas a los dos hombres que ahora parecían tan confundidos el uno como el otro los escrutaba con su mirada ansiosa sin atreverse ya a decir nada loco de angustia y de esperanza pasó un cuarto de hora en medio de un hondo silencio y reapareció Cora un tanto pálida andando con esfuerzo nadie la interrogó de manera precisa todos parecían intuir un acontecimiento feliz al que era difícil aludir ansioso de saberlo y temeroso de enterarse solo Cachelín le preguntó ¿estás mejor? ella respondió sí gracias no era nada pero regresemos pronto tengo un poco de jaqueca y de vuelta tomó del brazo a su marido como si quisiera indicar algo misterioso que no se atrevía a confesar se separaron pretextando un asunto del que acababa de acordarse se fue después de haberse despedido dando un apertón de manos a todos una vez que Cachelín estuvo a solas con su hija y su yerno preguntó ¿qué te ha pasado durante la comida? pero Nora no respondió de entrada luego tras un momento de vacilación dijo no era nada náuseas nada más caminaba con paso lánguido con una sonrisa en los labios les hablé incómodo hecho un lío asaltado por ideas confusas contradictorias llenos de ansias de lujo de sorda colera de vergüenza inconfesable de cobardía celosa hacía como esos dormilones que cierran los ojos a la mañana para no ver el rayo de luz que se filtra por entre las cortinas y cruza sus camas con una franja brillante ya en casa y se encerró entonces cachelín poniendo sus dos manos sobre los hombros de su hija le preguntó ¿estás embarazada? ¿verdad? ¿verdad? ella balbució sí eso creo desde hace dos meses no había terminado de decirlo cuando él dio un salto de alegría luego se puso a bailar en torno a ella un cancan de baile público recuerdo de sus tiempos de vida de cuartel levantaba una pierna saltaba a pesar de su panza sacudía el piso entero los muebles se meneaban los vasos chocaban en el aparador la lámpara oscilaba y vibraba como el fanal de un barco luego cogió entre sus brazos a su querida hija y la besó con frenesí acto seguido dándole familiarmente una palmadita en la barriga le dijo ¡ah! lo tenemos por fin ¿se lo has dicho a tu marido? ella murmuró intimidada de repente no aún no esperaba a que pero Cacherín exclamó bueno está bien sé que te resulta incómodo espera ya voy a decírselo yo y se fue a toda prisa al piso de su yerno al verle entrar le sable que no estaba haciendo nada se levantó pero el otro no le dio tiempo de recobrarse sabe que su mujer está en estado el marido cortado perdió el dominio de sí y sus mejillas se tiñeron de rojo ¿qué? pero ¿cómo? ¿cora lo dice en serio? digo que está en estado entendido menuda suerte y en su alegría le cogió las manos se las estrechó se las sacudió como para felicitarle darle las gracias repetía ah por fin lo hemos conseguido está bien está bien piense que la fortuna es nuestra y no pudiendo aguantarse más le estrechó entre sus brazos y exclamó más de un millón imagínese más de un millón se puso de nuevo a bailar pero venga hombre ella le espera vaya a darle un beso al menos y cogiéndole por la cintura le empujó delante de él proyectándole como una bala hacia la sala donde se había quedado Cora de pie inquieta escuchando en cuanto vio a su marido ella retrocedió abrumada por una repentina emoción permanecía delante de él pálida y atormentada él tenía un aspecto de juez y ella de culpable finalmente dijo parece que estás en estado ella balbuceó con voz temblorosa eso parece pero Cachelín les agarró a los dos del cuello y les pegó el uno contra otro nariz con nariz gritando besaos demonios bien vale la pena y cuando les hubo soltado declaró desbordando de loca alegría por fin la partida está ganada mira vamos a comprar enseguida una propiedad en el campo allí al menos podrías recuperar su salud ante esa idea de Sable se estremeció su suegro continuó invitaremos al señor Tuche voz con su señora venir a visitarnos y como a su jefe no le queda para mucho podría usted ocupar su puesto eso para empezar a medida que hablaba Cachelín de Sable fantaseaba se veía recibiendo su jefe delante de una bonita propiedad blanca orilla del río con una chaqueta de dril y tocado con un sombrero Panamá aquella esperanza embargaba su corazón de un no sé qué de agradable de tibio de suave que parecía disolverse dentro de él y volverse ligero haciéndole sentirse ya mejor sonrió sin responder Cachelín ebrio de esperanza dejándose llevar por los sueños continuaba quién sabe podremos volvernos influyentes en la región quizá hasta sea usted diputado en cualquier caso podremos frecuentar la buena sociedad del lugar y permitirnos ciertos lujos tendrá usted su caballo y su calecín para ir cada día a la estación imágenes de lujo de elegancia y de bienestar cruzaban por la mente del esable pensar que conduciría al mismo un encantador calecín como esa gente rica cuya suerte tan a menudo había envidiado determinó su satisfacción no pudo dejar de decir ah eso sí es algo encantador Cora al verle conquistado también sonreía enternecida y agradecida y cachilín que no veía ya ningún obstáculo declaró vamos a cenar a un restaurante que diantre nos correremos una juerga los tres estaban un poco achispados de vuelta a casa y les hable que veía doble y a quien bailaban las ideas en la cabeza no pudo llegar a su cuarto oscuro tal vez por distracción o por olvido lo cierto es que se metió en la cama un vacío en la que iba a acostarse su mujer y durante toda la noche le parecía que su lecho oscilaba como un barco cabeceaba se balanceaba zozobraba hasta se sintió un poco mareado se quedó se quedó muy sorprendido al despertar de encontrarse a Cora entre sus brazos ella abrió los ojos sonrió y le abrazó con un súbito arrebato lleno de gratitud y de afecto luego dijo con esa dulce voz que ponen las mujeres en sus carantoñas oíten la gentileza de no ir al ministerio ya no es necesario que seas tan puntual ahora que estamos a punto de ser muy ricos saldremos de nuevo al campo nosotros dos solos él se sentía descansado embargado de ese lánguido bienestar que sigue al agotamiento de una fiesta entumecido en la tibieza de la cama tenía unas enormes ganas de quedarse allí largo rato no hacer nada más que vivir tranquilo en la molicie una necesidad de indolencia desconocida y poderosa paralizaba su alma y embargaba su cuerpo y un vago pensamiento feliz y continuo bailaba en su mente iba a ser rico independiente pero de repente le dominó un terror y preguntó en voz baja como si temiera que sus palabras fueran a ser oídas por las paredes al menos está segura de estar embarazada ella le tranquilizó enseguida oh sí vamos no me equivoco y él un poco inquieto aún se puso a palparla suavemente recorría con la mano su vientre hinchado declaró sí es cierto pero no darás a luz antes de la fecha tal vez se discuta nuestro derecho ante esa suposición a ella le dominó la ira ah ahora no se trataba de buscarle tres pies al gato tras tantas miserias penas y esfuerzos no se había sentado trastornada por la indignación vamos enseguida a ver al notario dijo ella pero él opinó que primero había que conseguir un certificado médico volvieron pues a la consulta del doctor este le reconoció enseguida y preguntó bien lo han conseguido se sonrojaron los dos hasta las cejas y Cora perdiendo un poco el dominio de sí dijo yo creo que sí señor el médico se frotaba las manos me lo esperaba me lo esperaba el recurso que les indiqué no falla nunca a no ser por incapacidad total de uno de los cónyuges cuando hubo examinado a la mujer declaró bravo es cosa hecha y escribió en una hoja de papel el abajo firmante doctor en medicina de la facultad de París certifica que la señora Leopold Lesable de soltera Cachelin presenta todos los síntomas de un embarazo de unos tres meses luego volviéndose hacia Lesable dijo y usted cómo anda de ese pecho y de ese corazón le auscultó y le encontró totalmente curado se fueron del brazo felices y contentos y paso ligero pero por el camino Leopold tuvo una idea quizá harías bien antes de ir al notario en ponerte un par de toallas en torno a la cintura así se verá a simple vista lo cual será mejor no pensará que queremos ganar tiempo volvieron a casa y el mismo le quitó la ropa a su mujer para preparar un falso vientre diez veces seguidas cambió las toallas de sitio y se alejaba unos pasos para comprobar el efecto tratando de lograr una verosilímitu absoluta cuando quedó contento del resultado se marcharon y en la calle parecía orgulloso de llevar de paseo a aquella panza prominente que atestiguaba su virilidad el notario la recibió con benevolencia escuchó sus explicaciones leyó por encima el certificado y como le sabe insistía diciendo por lo demás señor basta con verla lanzó una mirada convencida a la cintura engrosada y abultada de la joven ellos esperaban ansiosos el nombre de leyes declaró perfecto nacido o por nacer el niño existe y vive por tanto suspenderemos la ejecución del testamento hasta que la señora haya dado a luz estaban tan contentos que apenas hubieron salido de la consulta se besaron por la escalera después de este feliz descubrimiento los tres parientes vivían en perfecta armonía estaban de un humor alegre estable y plácido Cachelín había recuperado la jovialidad de otro tiempo y Cora estaba llena de atenciones para con su marido también lesable parecía otro siempre contento y amable como no lo había sido nunca más fe iba menos a menudo y parecía incómodo en la familia le recibían siempre bien aunque con una cierta frialdad porque la felicidad es egoísta y no quiere extraños Cachelín mismo parecía alimentar una cierta hostilidad secreta contra el apuesto empleado al que meses antes había acogido en casa fue él quien le anunció a su amigo el embarazo de coral se lo dijo de sopetón ¿sabes que mi hija está embarazada? Mase fingiendo sorpresa respondió ah debe de estar usted muy feliz Cachelín repuso como no y observó que su colega por el contrario no parecía encantado de ello a los hombres no les gusta ver en ese estado ya sea por culpa suya o no a las mujeres que frecuentan con asiduidad de todas formas Mase seguía yendo a cenar a su casa todos los domingos pero las veladas se hacían difíciles de pasar juntos por más que no hubiera surgido ningún desacuerdo grave entre ellos y esa extraña incomodidad aumentaba de semana en semana una noche incluso cuando acababa de salir Cachelín declaró con aire furioso ese tipo empieza a aburrirme y le sable respondió ciertamente no gana mucho cuando se le conoce muy de cerca Cora había bajado la vista no daba su opinión parecía siempre incómoda en presencia del alto Mase que por su parte parecía casi avergonzado a su lado no la miraba ya sonriendo como antes ni les invitaba veladas en el teatro y parecía sobrellevar como una carga necesaria esa intimidad en otro tiempo tan cordial pero un jueves a la hora de la cena cuando su marido volvió de la oficina Cora le besó en las patillas más mimosamente que de costumbre le murmuró al oído tal vez me riñas ¿por qué lo dices? es que hace un rato ha venido a verme señor Mase y yo que no quiero que corran ablilla sobre mí le he rogado que no venga más cuando tú no estés y él pareció haberse picado un poco la sable preguntó sorprendido ¿y él qué ha dicho? oh no gran cosa solo que no le ha gustado y yo entonces le he rogado que interrumpa totalmente sus visitas ya sabes que fuisteis papá y tú quienes le trajisteis aquí yo no tuve nada que ver y por eso temía disgustarte cerrándole la puerta una alegría agradecida embargaba el corazón del sable has hecho bien muy bien es más te lo agradezco ella prosiguió para salvar su relación entre ambos hombres que había decidido de antemano tú en la oficina finge no saber nada trátale como siempre pero aquí no pondrá mal los pies y les hable tomando con ternura su mujer en sus brazos cubrió de besitos sus ojos y sus mejillas repitiendo eres un ángel eres un ángel y sentía contra su vientre la hinchazón del niño ya crecido nada nuevo ocurrió hasta el final del embarazo coradió a luz una niña en los últimos días de septiembre le pusieron por nombre de siré pero como querían celebrar un bautismo solemne decidieron que no tendrían lugar hasta el verano siguiente en la propiedad que iban a comprar la eligieron en la colina que domina escena durante el invierno habían tenido lugar grandes acontecimientos apenas recibida la herencia Cachelín había pedido la jubilación que le había sido concedida y había dejado la oficina ocupaba su tiempo libre en cortar con una sierra de dientes finos tapas de cajas de puros fabricadas con ellas relojes arquillas cadenas todas clases de pequeños muebles extraños se había apasionado por esos trabajillos cuyo gusto le había entrado al ver a un vendedor ambulante trabajar así esas chapas de madera en la avenida de la ópera y todo el mundo tenía que admirar cada día sus nuevos diseños de una complicación rebuscada y poeril él mismo maravillado ante su obra repetía sin cesar es asombroso lo que llega a uno a hacer tras haber muerto finalmente el subjefe el señor Rabot lesable desempeñaba las funciones de su cargo aún sin ser titular dado que no tenía la necesaria antigüedad desde su última promoción Cora se había convertido de inmediato en otra mujer más reservada y elegante tras haber comprendido intuido y olido todos los cambios que exige la riqueza con ocasión del año nuevo hizo una visita a la mujer del jefe una gorda mujer que seguía siendo una provinciana después de 35 años de vivir en París y supo rogarle con tanta gracia y seducción que fuese la madrina de su hija que la señora Tuch Vuf aceptó el padrino fue su abuelo Cachelin la ceremonia se celebró un domingo resplandeciente de junio invitaron a todos los de la oficina excepto al opuesto Matze con quien ya no se veían a las nueve lesable esperaba delante de la estación el tren de París mientras un grum en línea de grandes botones dorados sujetaba de la brida un pony bien cebado delante de un pequeño carruaje totalmente nuevo la locomotora pitó a lo lejos luego apareció arrastrando su rosario de coches de los que salió a escape una marea de viajeros el señor Tuch Vuf salió de un vagón de primera clase con su mujer ataviada ostentosamente mientras que de un vagón de segunda se apeaban pitolet y boisel no se habían atrevido a invitar a papá sabón pero se había decidido que propiciarían un encuentro furtuito por la tarde y le harían quedarse a cenar con el consentimiento del jefe lesable fue al encuentro de su superior que avanzaba minúsculo con su levita adornada con una gran condecoración que parecía una rosa roja abierta su cráneo enorme coronado de un sombrero de alas anchas aplastado su cuerpo en glenque le daba el aspecto de un fenómeno y su mujer alzándose un poquito de puntillas podía mirar sin esfuerzo por encima de su cabeza radiante su marido hacía inclinaciones daba las gracias le hizo montar en el calecín luego corriendo hacia sus dos colegas que venían modestamente detrás le dio un apretón de manos disculpándose de paso por no poder llevarles también a ellos por ser su coche demasiado pequeño sigan el muelle llegarán ante la puerta de mi casa villa de Sider la cuarta después del recodo des en prisa y tras montar en su calecín cogió las riendas y partió mientras el crumb saltaba ágilmente sobre el pequeño asiento trasero la ceremonia fue muy lucida luego volvieron a casa para comer cada uno encontró debajo de la servilleta un regalo proporcionado a su importancia la madrina recibió un brazalete de oro macizo su marido un alfiler de corbata con rubíes boisel una cartera de cuero de Rusia y pitolet una magnífica pipa de espuma era de Sider decían quien hacía sus regalos a sus nuevos amigos la señora Durchebuff roja de emoción y de placer se puso en su grueso brazo la brillante pulsera y como la delgada corbata negra del jefe no podía llevar alfiler se prendió el día en la tolapa de su levita por debajo de la legión de honor como otra cruz de orden inferior se divisaba por la ventana la gran cima del río que bajaba hasta azuresnes entre las riberas plantadas de árboles la luz del sol caía a raudales sobre el agua transformándose en un río de fuego al comienzo reinaba la seriedad por la presencia del señor y de la señora Durchebuff pero luego la cosa se alegró Cachelín soltaba sus bromas de mal gusto que él consideraba que siendo rico le estaban permitidas y todos se reían de haber provenido de Piolet o de Boiset habrían sido consideradas sin duda inconvenientes a los postes trajeron a la niña a la que besaron todos los invitados inundada bajo la blancura de los encajes miraba toda aquella gente con sus ojos azules de mirada desconcertada y en blanco y volvía ligeramente su gruesa cabeza hacia allí donde parecía despertarse un asomo de atención Piolet en medio del ruido de voces dejó caer en el oído de su vecino Boisel parece una pequeña más fe la frase corrió a la mañana siguiente por el ministerio mientras tanto acababan de sonar las dos habían tomado los licores y Cachelín propuso visitar la propiedad e ir luego a dar una vuelta por las orillas del Sena los invitados en procesión circulaban de habitación en habitación desde la bodega hasta el del van luego recorrían el jardín de árbol en árbol para dividirse seguidamente en dos grupos para el paseo Cachelín que se sentía un poco incómodo al lado de las mujeres se llevó a Poiset y a Pitolet a los cafés de la ribera mientras que las señoras Suchebuf y Lesable con sus maridos remontaron la orilla en dirección opuesta dado que las señoras honestas no podían mezclarse con los domingueros iban con lentitud por el camino de Sirka seguidas por los dos hombres que charlaban con aire serio de la oficina pasaban por el río unas yolas empujadas por los grandes golpes de remo de los bocetones de brazos desnudos cuyos músculos se marcaban bajo la piel tostada tumbados sobre pieles de animales negras o blancas los remeros maniobraban el timón adormecidos por el sol mientras tenían abiertos sobre su cabeza cual flores enormes flotando en el agua unos parasoles de seda roja amarilla o azul se cruzaban gritos de una barca a otra llamadas y broncas y un ruido lejano de voces humanas confuso y continuo indicaba allá a lo lejos la multitud hormigueante de los días de fiesta filas de pescadores con caña permanecían inmóviles a lo largo de la ribera mientras unos nadadores casi desnudos de pie en unas pesadas embarcaciones de pescador se zambullían de cabeza volviendo a subir a sus barcas a saltar de nuevo dentro de la corriente la señora Torchia Buff sorprendida miraba a Cora le decía todos los domingos es lo mismo para mí estropean este lugar que es encantador una canoa se acercaba despacio dos mujeres remando llevaban a dos mocetones tumbados en la popa una de ellas gritó hacia la orilla eh señoras decentes tengo un hombre para vender no es caro lo quieren Cora volviéndose con desprecio cogió del brazo a su invitada no podemos quedarnos aquí vamos qué criaturas más infames y volvieron atrás el señor Torchia Buff estaba diciéndole a Lesable estará arreglado para el uno de enero el director me lo ha prometido formalmente y Lesable respondía no sé cómo agradecérselo estimado señor por el camino se encontraron a Cachelín Pitolet y Boisel que lloraban de la risa mientras llevaban casi en volandas a papá Sabón al que habían encontrado en la orilla con una mujer galante afirmaban en plan de broma el viejo azurado repetía eso no es cierto eso no es cierto no está bien decir semejantes cosas señor Cachelín no está bien y Cachelín sofocándose gritaba ah viejo zorro le llamaba mi plumita de oca dorada te hemos pillado picarón también las señoras rompieron a reír tan desconcertado se sentía el buen hombre Cachelín añadió con permiso del señor Tochebuf de castigo le retendremos prisionero y le haremos cenar con nosotros el jefe aceptó con benevolencia y siguieron adelante riéndose de la dama abandonada por el viejo que seguía protestando desolado por aquella broma pesada y hasta por la noche ello fue tema de inagotables ocurrencias que se volvían cada vez más licenciosas Cora y las señoras de Ochebuf sentadas bajo el toldo de la escalinata contemplaban los reflejos del ocaso el sol lanzaba sobre las hojas un polvo de púrpura ningún airecillo agitaba las tramas una paz serena infinita descendía del cielo flamígero y sereno seguían pasando algunas embarcaciones más lentas volviendo a la dársena Cora preguntó parece que ese pobre señor sabón se casó con una pelandrusca la señora de Ochebuf al corriente de todas las cosas de la oficina respondió sí una huérfana quizás demasiado joven que le engañó con un mal sujeto y que acabó largándose con él luego la gorda mujer añadió digo mal sujeto pero yo nada sé al respecto se comenta que se quería mucho de todas formas papá sabón no es seductor la señora les hable prosiguió con aire serio eso no es excusa el pobre hombre es muy compadeced nuestro vecino de al lado el señor barbú está en las mismas su mujer se prendió de un pintamonas que pasaba los veranos aquí y se largó con él al extranjero no me cabe en la cabeza que una mujer sucumba hasta ese punto yo creo que debería haber un castigo especial para semejantes inviserables que hacen caer la vergüenza sobre una familia por un extremo de la alameda apareció la nodriza trayendo a desiré envuelta en sus encajes la niña venía hacia las dos señoras toda rosa en medio de la nube de oro rojizo del atardecer miraba al cielo de fuego con esa mirada pálida asombrada y vaga que paseaba por los rostros todos los hombres que charlaban más lejos se acercaron y Cachelín cogiendo a su nietecita la levantó en el extremo de sus brazos como si hubiera requerido azarla hasta el firmamento ella se perfilaba sobre el fondo brillante del horizonte con su largo vestidito blanco que llegaba hasta el suelo y el abuelo exclamó esto es lo mejor que hay en el mundo no papá sabón y el viejo no respondió no teniendo nada que decir o acaso pensando en demasiadas cosas un criado abrió la puerta que daba la escalinata anunciando señora la cena está servida fin